y está iniciándose streaming está iniciado se ve bien a ver yo lo inicio también a ver a ver a ver a ver a ver vamos a comprobar que se esté viendo está everything ok o no is everything a ok sí vale para los que estáis viendo esto en youtube esto el primer día de project zomboid con la pepa también llamada cubian tema también llamada vieja calva es el primer día en el que nos vais a ver morir más de 10 veces en las próximas dos horas o más todo depende y pues eso que esto es un resumido para los que lo estoy viendo youtube pero los que estéis aquí en el directo de tweets para las 5000 personas que hay ahora mismo buenas noches qué tal todo bien venga y pues venga vamos a jugar gobier me tienes hasta los cojones una colorida ciudad que se extiende a la larga y descargas del majestuoso yo es para darle inversión vale voy a beber agua del bateo a lo largo de las orillas del majestuoso ojalá yo explorar riverside es una experiencia rica y diversa al oeste se encuentran las partes más en cuanto te cargas estés con tu muñeco acuérdate que nos muteamos en disco y hablamos por el juego mientras que en el este es donde nuestros residentes más ricos trabajan descansan y disfrutan de hecho si estás considerando quedarte con nosotros porque no visitas el cercano nox hate country club lo último en confort y relajación los socios tienen acceso a un campo de golf de 18 hoyos canchas de tenis piscinas unete hoy mismo no vean no siguiente para yo como no soy un cúcol aquí presente yo le voy a dar aleatorio tres veces vale lo que salga es lo que voy a jugar muy bien muy bien una dos hostia hay dios que te ha salido bajo peso sanador lento claustrofóbico fumador estómago delicado y lento bien tío o sea es que escúchame tiene más negativas que positivas hostia si es que prefieres morirte no veo yo los sitios de dragos no me gustan porque se están los zombies moviendo están pasando por delante de mi ventana una vez más hostia escúchame que me ha salido perfecto guárdate esa vuelta entonces rasgos seleccionados seguro de oído y miope no está mal no estaba porque están paseando sextos zombies delante de la ventana y realmente para que es una es policía en mi personaje me quedan dos puntos positivos le podría poner me interesa ir a la casa de al lado qué cuál es el planning pepe pillar rápido o pilla rápido lo que podamos de las casas encontrarnos y irnos de la ciudad entiendo yo entiendo que es eso porque si no con tu puta madre mi personaje ya tiene hambre cuando me meta pues cuando me meta te diré cuál es el plan que sé si no viste ni el mapa a ver me toca hacer el personaje chino cómo hago para meter aquí esto poner en contenedor horno vale vale e ahora apagate como vasco bien ya casi me lo hago el muñeco vale el tuyo ahora te era checheno o era chino era chino no? chino claro era carlos wong no? eso es la historia de carlos wong anda que no como veis espérate que me esta escribiendo el profe ¿jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Qué es Pepe? Ya está, ya está terminando ¿Cómo era aquí? ¿Guardar, no? Guardarlo abajo a la izquierda, sí Guardar Vale, para usar siempre este Tú eso, si te matan alguna vez Te tienes que cargar y ya está Vale, no se ve la IP ni nada, ¿no? No, 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 tú ¿Tú te acuerdas si se veía? No, que yo recuerde Pues no A mí sí que se me veía, pero tú no te preocupes Seguramente a ti no Vale, estoy uniéndome ¿Estás Pepe? Ya se está cargando En cuanto aparezcas con el muñeco Te agachas y nos muteamos, ¿vale? ¿Y cómo nos encontramos? Habrá que encontrarse y ya, ¿no? Pero no íbamos a ir juntos un rato Sí Ya está, si no nos encontramos Y luego nos muteamos Vale, vale, si hacemos eso, vale, venga A mí me da igual Hacemos eso, entonces Más que nada para Al menos hoy jugar un tiempo juntos Ajá Vale Cuando tú digas Ya estoy dentro Muy bien, pues voy a empezar a moverlo ¿No te has aparecido, tú? A ver, pues viendo este mapa La verdad es que no te sé decir No tengo ni puta idea, cubian A ver, abro tu directo Yo estoy aquí Esto es Trumpa, gente Pero Es solo para encontrarnos la primera vez Luego ya A ver, ¿dónde estás? Y as Espérate ¿Dónde es eso? Literalmente no sé dónde Vete moviéndote, cubian Vete moviéndote Y en algún momento vamos a coincidir Y en algún momento vamos a coincidir ¿Algo mejor que lo mío? Esto. Quiero pasar por la ventana, Cubian. ¿Dime? Me estaba cabreando porque quería pasar a través de la ventana y no podía. Hostia, los controles de este juego. Me estoy agobiando. Te vas a reír, pero como mi personaje es sordo, escucho todo super flojito. Estás jodido, Julio. Estás jodido, entonces. Estás en Riverside. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que estábamos intentando ubicarnos dónde. ¿Cómo sabe dónde estás? Simplemente por estar dentro de una casa, ¿sabes? Hombre, porque tiene pinta de ser uno que acaba de buscar streamings en Project Zone Void y debe tener 2.000 horas, seguro. Ya ha visto que el suelo es pintado de esta madera, así un poco clarito, y dice, eso es Riverside. ¿O no? Pero pasa algo con Riverside, tiene algo que nos hemos metido en la zona. Por cierto, buenas noches, Teyaira. Y por si ves algo que tú dices, ¿qué cojones hace este tío? Ten en cuenta que no tengo ni puta idea de jugar. O sea, ahora mismo estoy jugando mi tercera hora. Más o menos. Esta es mi tercera hora de juego. Estás al lado de la acciónera, es un sitio habitualmente de respawn. Ah. Me he quedado igual, vaya. Me he quedado igual. No me he dejado nada aquí por rebuscar, ¿no? Creo. ¿Y estos golpes de dónde vienen? No sé de dónde vienen los golpes. ¿Y aquí qué? Ah, que está aquí. Va bien para el dolor también, ¿eh? Vale, dice que no lleva 2.000, Cubián. Que solo lleva 1.000. Vale, perdón. Me lo pones mejor. Hostia, perdón. Son unas pocas menos, sí. Yo no sé si una va que... Uy, ¿qué pone aquí? Tenedor de jardinería. Esto no me sirve para nada, ¿no? Bueno, lo voy a coger por si luego lo uso de arma, pero... Lo que sí voy a hacer es aprovechar y beber del grifo. O del badder. Dame un momento, que quiero beber de aquí. Dime. Yo voy a beber antes de irme. Esto lo tengo abierto. 1, 2, 3, 4, 5... No sé dónde estás. Cubián, tú sigue a lo tuyo, que en algún momento vamos a coincidir. Voy a comer. Bueno, nada, Tallera. Tú sí me puedes ir dando consejitos, ¿vale? Yo me alegro. A mí nadie me aconseja. Yo estoy en una especie de comunidad cerrada. Eso no sé qué es. Eso es un edificio, entiendo, ¿no? Eso es el tejado de un edificio, creo. Hombre. Escúchame, Pepe. Me cago en mi puta vida. Menos mal que estoy atento. ¿Qué? He intentado abrir una casa. Sí. Una casa. Una ventana. Ajá. Y por el mismo sitio por donde yo he venido, han cruzado siete zombies. O sea, han saltado la valla que yo había saltado hacía tres segundos. En nueve. Mira, no he cogido esto para decir. A ver, tengo un poquito de miedo. Escúchame, yo si muero ya paro. Les podía pegar a sigilo, en teoría, ¿no? Sí. No seré yo experto en este videojuego. Tío, ¿tú dónde estás? Porque esto está lleno de zombies donde yo voy. Yo estoy en un sitio ahora mismo muy tranquilo. Pues, donde yo estoy está lleno. Hostia, hostia, tú, que yo ya voy muy lleno, tú. Me he flipado a coger cosas, la verdad. En la primera casa que yo he empezado he encontrado, por suerte, un abrelatas con un montón de latas. Yo también. En la primera que he empezado, abrelatas con latas. Yo creo que está chadrede. Yo creo que también. La verdad. Yo entiendo que también. O sea, ¿me estás diciendo tú que ha empezado el apocalipsis y todo el mundo ha cerrado la puerta de casa? Me estoy lavando toda la ropa. Me he ensuciado caminando de una casa a la otra, ¿vale? Me la estoy lavando. Ahí estamos. Hostia, yo ya estoy muerto. ¿Qué dices? Coño, es que la zona que ha aparecido está hasta arriba, de zombi. A ver, yo... Acuérdate de lo que me dijo el otro. Camina, no corras. Nunca te van a pillar si tú caminas. Nunca. Escúchame. He abierto... O sea, no he abierto ni una casa. Solo lo he intentado una vez, de abrir la ventana. Sí. ¿Vale? Y ya vienen diez zombis. Te lo vuelvo a decir. Camina. Y cruza por esquinas. Métete rápido en una casa y te sales agachado por el otro lado. Eso es lo que me dijo el otro. Hostia, tiene razón este. Estoy al lado de una gasolinera. ¡No! 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 ¿Cómo entro aquí? ¿Tiene puerta trasera esto? Esto no tiene puerta trasera, tú. De chill. ¡Hostia! Una comisaría cubián. ¡Hostia! ¿Y cómo me lo monto yo para entrar ahí? ¿Cómo me lo monto yo para entrar ahí sin que vengan todos los zombis a la vez a por mí ahí dentro? No sé cómo hacerlo. ¿Esta ventana puedo entrar? Me alegro. ¿Qué hago con la puta madre que me parió? Cuando pueda sobre el mapa. No puedo. Me están persiguiendo zombies dentro de un edificio. Por eso he dicho cuando puedas. ¿Cómo entro a esta comisaría sin que me vengan todos detrás? Hostia, un coche de policía. Macho, es que cómo me interesaría poder investigar la comisaría, pero no hay puta manera. Bueno, se puede volver ahí. La tienes en el mapa. Ya, pero es lo que te digo. ¿Qué mejor equipado de ahí qué? Lo que quiero es que me dejen de seguir la panda de subnormales que hay aquí. La verdad. Es que encima se me han metido dentro. Con la virgen. Ahora es suya la comisaría. Literalmente ahora es suya. No sé que irás por aquí, ¿no, Teyaira? ¿Cómo hago para meterme dentro sin que me sigan todos? Creo que ha dicho, este es malísimo. Seguramente ha dicho, mira, este es más tonto. Este va a durar una hora. Le den por el culo. Se me ocurre que todos me sigan a la entrada. O quedarme por la entrada y que rompan la puerta. Y luego colarme por la ventana, que está bien. A ver, es una fumada que se me ha acabado de ocurrir. Pero es lo único que se me ocurrió. ¿Qué es esto? Calor desagradable. Pero sí, apenas tengo ropa puesta. ¿Qué calor tienes, niño? Uff, que no me vean estos. ¿Las ventanas que están cerradas, si insisto mucho en abrirlas, se abren? Creo que no, Cubian. O está abierta o está cerrada. Exacto. Deja que te sigan y despístalos en la gasolinera. Creo que lo he hecho bien ya. ¿Algún preso? Un poli, que no sé cómo abrir. ¿Cómo abro? No, esto no es un poli. A ver, señores. ¿Cómo sabes que estoy aquí, tú, puto zombi de mierda? ¿Dónde hay cosas aquí? Hola, Zik. ¿Qué tal? Buenas gracias, muchas noches. Sí. Es que aquí está lo bueno, pero no sé cómo abrir esta puerta. ¿Cómo lo desbloqueo? ¿Cómo lo desbloqueo? ¿Eh? ¿Eh? Tranquilo. Tranquilo. Sí. Me voy. No tengo nada que hacer aquí. En la mesa de Saitón, por las puertas de rejas, solo se abre con una llave que te la puedes dar un Z. O con un huelde... No, Zik. Ni lo tuyo y lo de Telleyra me da a mí que de momento me olvido. No puedo. ¿Qué me pasa? Que llevo bastante peso. No, cállate, en serio. Voy a tirar... Me voy a comer esto. Había un edificio aquí abajo. Tú, espérate. Había un edificio aquí. ¿Puedo tirar la lata? Lata vacía. La voy a tirar. Calamar fresco. Me lo puedo comer. No, te lo puedes meter por el culo también. ¿Lo que tengo equipado? ¿Dónde está lo que tengo equipado en la mano? Cubian. En cuanto consiga meterme en un edificio y poder abrir mapa, lo hago. De momento te vas a tener que esperar. Uy, esto parece un café. Pero es que aquí no va a haber una mierda que me interesa a mí. Ni armas ni nada. Puño, todo lo que me sigue, Julio. Eh. Tranquilidad. Tranquilidad. Aquí tanto seguir. Caga en tu puta madre. Parque aquí abajo. Parque de niños, literalmente. Con un edificio, con escaleras, que solo subes por escalera. Literalmente una base anti-zombis eso, ¿no? Eso es una casa en construcción. Ahí lo que hay es un cubo de materiales, imagino, para cuando te puedas tú hacer la base. Eso tiene que ser la hostia. Aquí hay sangre en el suelo, ¿no? ¿No ves esto tú por aquí, Cubian? ¿Tú has estado cerca de un edificio en construcción? ¿Que solo tenía los andamios? No, no. Vale. Como andamios. Pues entonces tú no has estado aquí. Esto parece un comercio. Yo estoy por la zona de los comercios, creo, Cubian. No sé cómo explicártelo más. Por favor, no me mordáis. No me mordáis. Haced el favor. Casi me pegan un bocado, tío. Yo estoy... No sé cómo decírtelo. En el mapa hay un edificio azul gigante. No sé si lo has llegado a ver. Puedo abrir mapa ahora, espera. Creo que sí. Estoy ahí. Muy cerca. Mira, muy cerca. Lo tengo ahí arriba. Ese no es. ¿No? Eso no es donde estoy yo. Me jodas. Creo que sé... A ver. Bueno, no he podido verlo. Lo he vuelto a abrir, lo he vuelto a abrir. No me lo cierres. Te lo enseño esto y ya. Creo que sé... ¿Dónde estás tú? ¿Vale? ¿Ves dónde estás tú? Mira. Pon el ratón donde estás tú. Cubian, dime que vaya abajo a la izquierda o derecha. No te lo puedo decir. Por eso te estaba diciendo lo que te estaba diciendo antes de que cerraras el mapa. Vuelve a decírmelo rápido, coño. Venga. Venga. Vale, pero es que va retrasado el mapa. Corre. Que digo, ¿dónde estás tú? ¿Vale? A la izquierda. Sigue recto, sigue recto, sigue recto. Y luego para arriba un poco. Ahí estoy yo. Pues al lado contrario de donde yo estoy yendo. Sí. Vaya mierda. Bueno. ¿Estás 100% seguro? Sí, sí. ¿Estás para arriba a la izquierda mía? ¿Cubian? Sí. Vale, pues tú ven abajo a la derecha. Estás yendo en dirección contraria. No, ya no. Lo que quiero es rodear por aquí. Pues tú ven abajo a la derecha entonces. ¿Qué es eso? ¿No? Espérate que me estoy lavando. A ver. Tengo que comer y beber. ¿Eso es un poli? Un tío de la obra. Está vale que tengas razón, ¿eh, Cubian? ¿Qué? Pues que estés arriba a la izquierda. ¿Sí? ¿Tú estás yendo abajo a la derecha? No, yo estoy en una casa aún. Pues espabila, muévete. Es looteando. Es looteando. Imagino que es por la carretera recta para arriba. Como has dicho, arriba a la izquierda. Hay como una especie de campo de golpe. Es un edificio azul, fuerte, gigante. O sea, si lo ves, lo ves. O sea, es enorme. ¿Tú estás en ese? No, estoy cerca. Estoy al norte de ese edificio. ¿Y quieres quedarnos en ese edificio? No sé, Cubian, donde me dices. Muévete tú también abajo a la derecha. Tú estabas muy seguro que yo estaba abajo a la derecha. Pues vete para allí. Y hasta que no puedas abrir el mapa otra vez, no te puedo decir si está yendo en buena dirección o no. Pues no, Cubian. Porque mira lo que tengo detrás. Ya, si te he dicho que yo, da igual donde iba, estaba todo lleno. Yo estoy yendo arriba a la izquierda como un hijoputa. Tienes que des... Tienes que evitarles. Y perderles. Está cerrada la venta. Uy, no. Cubian. Abro mapa. He ido arriba a la izquierda. Estaba aquí abajo. Ahí, mira dónde estoy. Ahí no estoy yo. Cubian, me cago en tu puta madre. Estoy yendo... Estoy... Estoy donde estás... O sea, más abajo, creo. A ver, abre tú el mapa. Espérate que me meta en un sitio donde no me vayan a matar. Abre tú el mapa y echa el zoom bien para atrás. ¡Joder! ¿Qué pasa? Pues nada, tío. Es que tardo tres segundos en abrir de más la ventana y ya tengo diez zombies dentro. Me van a matar, ¿eh? Me van a matar porque mi personaje es miope y es de noche y no veo nada. No puedo abrir el mapa, Pachina. Lo siento. Vale, relájate. Ves tirando para abajo y ya nos veré. Vale, relájate. Tranquilo. Cuando puedas lo abres. No, pero es que me metes prisa, pero no puedo en este juego. Tú también me lo haces, Cubian, y yo te digo que te esperes y ya está. No pasa nada. Relájate. Ya está. Tranquilo. Cuando puedas lo abres. No me puedo relajar cuando me están siguiendo. Bueno, pues vale, Cubian. Pues estrésate. Yo qué quieres que te diga. Ya lo estoy. Cojones, macho. Es yo la culpa de que te sigan zombies ahora. No me jodas. Si yo estoy en un edificio metido también y no veo nada. Ah, mira, he conseguido encender la luz. Sí, pero ¿la luz de qué? Sigo sin ver nada. Hay un zombie intentando... Pasa, pasa un momento. Pasa. Pasa. Venga. Pasa. Pasa, venga. No puede ser que des tanto por el culo. Es imposible. Un casco. De seguridad. No sé por qué. Pero me lo voy a meter. Es que lo sabía. Es que no sabía. Ya me han mordido. Ahora, pues ya está. No, si no tienes mordedura, no es ya muerto. Es que tengas mordedura. Si tienes mordedura, suicídate. Si no, no. Placeración. Tengo. Pues relájate. El otro me dijo que si no tenías mordedura, tienes chance. Es como un... Laceración o una cosa así es un 25%. Es que literalmente, abro una puerta, ¿vale? Y es un cuartito de baño pequeño y está el zombie delante. O sea, no me da tiempo ni a reaccionar. Bueno. Ahí tienen un grifo. Espérate. Llenar. Todas las botellas. Es que claro, como no sé dónde está... Echa el zoom más para atrás. Cuando abras el mapa. No sé en qué dirección. Pero vuelvo a decir, echa el zoom más para atrás cuando abras el mapa. Es que si no, no veo bien. Lo estoy abriendo cada dos por tres, pero no puedo porque no encuentro ningún sitio seguro. Hostia, es que no sé. Yo tampoco sé. Vuelve a abrirlo un segundo. Y echa el zoom muy para atrás. A ver si me puedo ubicar. Nada, nada. Ya me están siguiendo. Vale, vale. Pues cuando puedas, otra vez. Y lo echas bien para atrás el zoom. Es que para ver si me puedo ubicar. Porque ahora mismo no sé. ¿Qué es esto? Trapo de cocina me sirve para... Para secarme. Cigarrillos. ¿Tú eras fumador? Eh, eh, me matan. Bueno, paso, tío. Ya nos veremos. Ya estáis. Y no, por nada. O sea, no puedo. O sea, no puedo. Vale, cubian, vale. O sea, no puedo buscarte y a la vez sobrevivir. Vale. No pasa nada. Si eres tú el que quería hacer eso. Ya, pero es que te has ido al quinto coño ya. O sea, y llevamos... ¿A dónde me he ido, cubian? Si me has dicho que vaya arriba a la izquierda. ¡Coño! Parece que lo estoy yo haciendo aposta. Pero es que el trozo de mapa donde estás ni lo veo yo. O sea, no he llegado ni siquiera a la zona de atrás. ¿Y yo qué culpa tengo? Si no me he movido... Me he movido 200 metros para la derecha y para la izquierda. Porque me lo has dicho. Pues has aparecido a tomar por culo. Pues vaya por Dios. Fíjate tú. ¿Qué coño quieres que haga, macho? Si hubiese alguna manera de ver coordenadas. Pero como no lo hay. Ah, bueno. Sí que hay una manera. Me van a matar. Hay una manera de que me pueda ubicar. ¿Dónde estás? Busca en cuanto puedas meterte en un sitio y abrir mapa tranquilamente. Y no corras. No hace falta que corras para que no te pillen. O sea, si caminas no te pillan. ¿Qué hora de juego es? No. 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 ese negocio donde estás tú he visto unos parecidos Yo estoy viendo zombies muertos, pero no sé si has sido tú o que ya estaban No, esos no Esos justamente no me suenan de nada No sé dónde me estoy yendo, simplemente estoy escapando Sí, sí, tú vete a meterte en un edificio que puedas abrir el mapa Con eso sirve ¿Qué dices? En el Z que has matado tienes un reloj digital que te pone la hora del día y la temperatura En el que yo me he cargado aquí Hostia, pero si no me he dado cuenta yo, ¿cómo te has dado cuenta tú, cabrón? Reloj digital ¡Ah, lo puedo vestir! Coño, yo me acabo de enterar que puedes hacer esto, macho A las 2 y 20 de la mañana, cubían, ¿vale? Es que encima no ves nada, ¿sabes? Lo gracioso Dos y media de la mañana ¿Qué pasa? En el Z, en vez de llamarlo zombie, en el no muerto, no sé qué dice Soy cabrona Ah, vale, pues cabrona, no te preocupes Entonces te diré, desgraciada, cabrona, no te preocupes Yo cambio, yo cambio eso No me... ¿Qué? Es que no me lo esperaba, tío Que no había visto a nadie llamar a los zombies Los Z, tío Sonaba a banda Los Z Los Z, los dueños del lugar, ya saben quién llego Yo de momento me quedo aquí hasta que se haga de día Porque de noche me agobio Imagino... ¿Qué pasa? ¿Si nos vamos a dormir, se hace de día? ¿De golpe? Yo no sé, como no me tumbo en la mesa de billar, cubían No sé dónde me voy a tumbar y a dormir La verdad que no lo sé Como no me tumbe aquí en la mesa de... Para abreviar Perfecto Voy a beber agua bien del váter Anda, que no está buena el agua del váter, cubían Me cago en la virgen Cierra bomba... Uy, no Para, para, abre, abre Me agobio Me voy a lavar yo Y voy a lavar toda la ropa también Que imagino que es importante tener la ropa lavada Abre mapa Abre mapa Escúchame, abre mapa Dale Y dale al botón de la... Escucha El botón de abajo El que sale cuatro cuadrados De la cuadrícula Sí Echa el mapa más para atrás Espérate que me están picando a la puerta ¿Quién es? Tu puta madre ¿Qué pasa? Abre mapa, coño Que no puedo, que me van a matar los... Que no, que no Si te pican a la puerta, tardan Que son los niños que quieren golosinas Vale, ya está Cierra esa puerta también y abre mapa otra vez Y echa pa' atrás A ver si me ubico Ahora te leo un momento Un momento Echa pa' atrás Más, 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 más Que veas en la esquina izquierda del mapa Más Cago en la madre que te parió Que veas la esquina del mapa Vale, tú estás entonces en el río Escucha ¿Tienes cojonazos a ponerte a contra el cuadrículas? ¿Hasta la izquierda? Espérate que me estoy poniendo la tienda A ver, yo estoy en el río Es que me da la risa tú Yo creo que tú estás Hacia arriba mío a la izquierda Yo estoy... Yo estoy como... Arriba a la derecha ¿Dónde puede...? En el multiplayer si no activas lo de dormir Por defecto no se duerme No sé si lo he hecho Yo le he dado a hostear He puesto que el servidor se ha privado Los mods y nada más Así que no sé Yo creo que estoy como más abajo del río No, no, este es el río que yo tengo arriba ¿Vale? Yo también estoy al lado del río Claro Pero yo creo que tú estás por aquí Fíjate en la forma de las carreteras que yo tengo Hacen curvas Las tuyas son rectas Tú tienes que estar en este vecindario de aquí Intenta tú, Cubian, ir hacia tu derecha Yo voy hacia arriba y me voy para el río, ¿vale? Pero ¿cuál es mi derecha? Cubian, este juego no te deja mover la cámara Para tu derecha Derecha, Cubian Mantén la D cuando salgas del edificio ¿Me entiendes? Que vaya río para abajo Cubian, no sé cuál es el río para arriba y para abajo Y tú tampoco lo sabes Vete para la derecha y punto Vale ¿Cómo te equipas las cosas abajo aquí? Lo del cinturón y no sé qué Las armas a melee Ah, cinturón izquierdo El cinturón derecho Eso, si le das luego al 2 o al 3 Pues lo sacas rápido Vale, pues me quiero equipar también El tenedor de jardinería en el izquierdo No, perdón Joder, ya la he liado ¿Dónde tengo el cuchillo? En el derecho Vale Me sirve Me sirve Me sirve, sí, me sirve A ver el tenedor Estoy tomando una cerveza No, yo me he bebido antes 4 Ya Me suda la polla Estoy triste Vale, pues voy a salir ya de aquí Yo voy hacia arriba, ¿vale, Cubian? Y hacia abajo No Joder, con hacia abajo A la derecha Coño Déjate de abajo y pollas Encima es de noche Se puede ir más de chill Va a ser más difícil que te vean los zombies también Es que me estaban siguiendo antes ¿Por qué mi personaje es tan ansioso, tío? Eso es porque... Yo qué sé A lo mejor tiene zombie cerca o algo, ¿no? O no sé el qué No sé qué puede ser, la verdad No tengo ni idea Un chardonet, tú Escúchame, bébetelo ahora mismo Mira, mira el puto alcohólico de mierda Te estoy viendo en el streaming Te estoy viendo en el streaming, hijo de puta Puto alcohólico, cabrón Estoy borracho Hombre, no, no se ha jodido Con lo que te acabas de meter entre pecho y espalda Míralo, míralo En la barra del bar, el hijo puta Qué cabrón Tendrías que lavar el vendaje, ¿no? Y luego volver a ponértelo Hostia, me siguen zombies y no les veo No los he visto, ¿eh? Me los podría haber tragado ¿No le puedo usar alcohol a la herida? En teoría A no ser que Telleyra aquí pueda decir algo de eso Pero en teoría No sé cómo No le digas que el primer síntoma de la zombificación es ponerse ansioso Solo me han hecho un corte Solo tiene una laceración cuando le han mordido O sea, no tiene mordedura No tiene mordedura Claro, no tiene mordedura Tiene un corte Tiene laceración En teoría eso no es que estés ya infectado y que te vayas a morir ¿No? Surely Digo yo Digo yo y espero que sea así La laceración es un 25% de probabilidad Lo que decía yo Que no pasa nada, comien No pasa nada Como mucho, pues ya está Rasguño 7% Me cago en la puta Porque es que Aún no que me muerde La verdad que sí Cubien ¿Quieres dejar de emborracharte en el edificio? Me estoy lavando gilipollas Lávate la polla bien también Lávate la polla también Estoy bebiendo ahora Hostia, me estoy metiendo por un boss Que la voy a liar No veo nada Esto puede ser una liada Era una laceración Vale, estoy en el río siguiéndolo Lo tengo a mi derecha, el río Y son las 5 de la mañana Yo no he dormido nada Venga, que sí El inventario de Cubian Chardonnay Cerveza Lata de cerveza Botella de cerveza ¿Por qué te tomas somníferos? Porque quita la ansiedad Pero que te entra el sueño O sea, encima de sordo Vas a ir con sueño Ahora lo llevas tú Claro, compañero Madre mía ¿Me puedo meter un paquete de lentejas Y me lo como? La mitad aunque sea Hostia, pero me da sed Es que no quiero sed ¿Y si me como estos pepinillos? Dame, me como los pepinillos Tranquilamente Voy a abrir el mapa ahora Creo que no me sigue nadie No, no me sigue nadie Cubian, abre mapa ¿Abre mapa? Ya he abierto mapa Pon otra vez lo de que se vea de la otra forma, coño Hostia, no sé Yo creo que te estás yendo Tendrías que ir para abajo Yo estoy para abajo Cubian, Cubian, ¿qué es para abajo? La derecha Cojones A tu derecha Tienes que ir a tu derecha Arriba o abajo Casi me muerden ¿Y cómo sabes que es así? Y no de la otra forma Es aleatorio Que uno de los dos tenga razón Porque tú te estás yendo Hacia la izquierda Y todo lo que estás explorando Es algo que yo todavía no he visto Porque mi conclusión es que Mi conclusión es que Es la parte de abajo Que es la zona que yo donde estoy Que es como la zona así pija O no pija No, no El pueblo entero donde estamos tú y yo es pijo Yo a lo mejor lo que pasa es que Aún tengo que girar más para la izquierda aquí Y seguir Eso es lo que creo yo Entonces una cosa Vete tú también hacia la izquierda Como estás yendo ahora Tardo o temprano Vamos a ver que uno de los dos tenía razón Porque tú vas a empezar a ver Lo que yo tenía a mi derecha del todo O yo me voy a encontrar Con tu edificio donde estabas ahora Me voy a encontrar Ya, ya Ya lo sé Calla porque Esto es un estrés Ya Pepe 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 Hostia, no sé Yo me estoy rayando Me estoy rayando Tú te has ido Tú te has ido Siguiendo el río Y la costa Empezaba a cambiar ¿No? Yo creo que es eso Yo creo que estoy abajo O sea A la derecha Y tú estás arriba A la izquierda ¿Y cómo estabas tú tan seguro De que yo estaba abajo A la derecha antes? Cojones O porque he visto Un edificio verde Y me confundí O pensé que era ese Pero no era ese Porque hay mucho Por el mapa Donde estamos Pues X de cubier Ven, mira Abre el mapa Abre el mapa Un segundo ¿Ves el edificio ese verde? Arriba a la derecha De rectangular Sí Yo creo que estoy Más a la derecha De eso Toda esa zona de ahí Que creo que es la parte Que no has explorado Tú que no has visto Todavía Es donde me quedé al límite Hasta que me dijiste No, ahí no, para China Yo estoy a tu izquierda Entonces me fui, claro Tienes tu razón Porque me acuerdo Viendo la imagen Del mapa en mi cabeza Que la zona de negocios Era toda una carretera recta Llena de ese tipo de edificio Entonces Si yo vuelvo hasta allí Que me tengo que pegar Un viaje de tres pares De cojonazos Yo estoy siguiendo el río Para arriba Voy a empezar a ir al lado Del río yo también Que luego Para que luego muramos No, no, no No, porque luego Ya vamos los dos Y nos metemos Tranquilamente por allí Y ya está Y tan tranquilos Luego nos vamos Tú y yo tan tranquilos Y ya está Lo que pasa es eso Que no tenemos ni idea De Tú y yo no tenemos ni idea De sobrevivir más allá De los primeros dos días De qué hacer luego Porque como nos hemos quedado Siempre al límite De a ver qué Que pasa Siempre nos mataban o algo Pues no tenemos ni puta idea Tú te sigues encontrando Con bancos de mierda Así Creo que estar ya Por donde yo estaba Sí Antes Lo vuelo Está aquí el pellejo Restos de pelo por aquí Esto no puede ser de cubier Puede ser Uy, este vehículo Tiene una pinta De que tiene gasolino La quica Escúchame En la zona pija Yo aparecí En la zona de Botantes del Pesón Madre mía Yo aparecí aquí Y estaba esto hasta arriba Claro, pues qué hago Pues me voy al bar Y me emborracho, tío Porque estoy triste Me encontré un coche Con las llaves Pero no tenía gasolina Mierda ¿Gasolinera? Porque está con Está barricada Toda la Toda la puta casa Esta, tío Me haría falta un Haga la radio, tío La tele Cabar surco ¿Por qué está barricado eso? Pues me gustaría Tener una de estas Palanquillas de mierda Para quitarlo Pero no puedo No lo sé Porque el de dentro Será un hijoputa o algo Como me encuentre una No me sé la palabra Me he encontrado yo Un coche también Con las llaves postas Que funciona Pero sin gasolina Igual, entonces Pues nada Pues sí, repete Al lado del río Esa es una casa De supervivientes Es donde mejor luta hay ¿Y cómo entro? ¿Me puedo ir a cabezazos Con el trozo ese de madera? Hasta Ahora falta una Un hacha O algo Para romper eso, ¿no? Ahora mismo lo busco Jamoncito Me lo meto por el culo Qué bueno ¿Cómo que hambre? Pero si me acabo de meter un este Pues salami Venga, a comer entero Vamos, cómete un buen salami Venga Hostia, ahora me he llenado mucho Con un martillo o una palanqueta A ver si he hecho yo Alguna herramienta así Puede ser algo de eso Yo tengo un desatascador A lo mejor funciona Con un desatascador A lo mejor puede ser Que también lo arranquen, ¿no? De la pared Todo puede ser, Gubián Voy a lavar toda la ropa Antes, Gubián Espérate Yo estoy subiendo todavía Abre mapa Abre mapa Mira Espérate que va con un retraso Para momento No No coincide Sí, sí coincide No coincide No, donde yo estoy no coincide Sí coincide, sí coincide Estate quieto, donde estás Azul Estoy casi al lado Azul Estás casi al lado Sí, sí que estás casi al lado Que acabo de decir Que te quieres callar Para el váter te vale Ya, bueno Pero para el trozo de madera También puede ser ¿No? Cállate un rato, Gubián Que hay que entrar a esta casa De superviviente Que ahí tenemos Lutice Oye, ¿sabes que vas? ¿Sabes que vas con mucho peso encima, no? Sí, yo pasé por un tallo Ahora te doy Eh, yo pasé por un tallo Ahora me das el G subnormal Comida Quítate la pestaña Esa de abajo a la izquierda De pre-sub Tu cicle Tu yur no sé qué El chat Y Happy Surviving Quítate esa mierda, hombre Tienes ahí en medio Y si quiero escribir No sé Hola Escribe, Gubián Muy bien Muy bien, Gubián Me has quedado a gusto Vale Me lavo yo ahora a mí Que encima llevo sangre Eh, vete, vete A esa carretera que sobresale Gubián Estas casas de aquí Abre mapa Sí, sí Es estas casas de aquí Esas ¿En cuál estás? En la de la izquierda Sí, sí, sí Estoy en la de la izquierda En esa casa adentro Lavándome la polla Tú no tenías razón Yo que estaba el río arriba Me estoy lavando la pilina Estoy dentro Pepe La kika, la kika, la kika, la kika Hola ¿Qué pasa? Pasa, pasa Cierra Cierra la cortina Cierra la cortina Cierra la cortina Cierra la otra cortina Vale, cubian Me muteo un discord Y yo Y te cierro tu stream Y nos ponemos serios Hola, muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escúchame Te digo súper flojo Porque mi personaje Está medio sordo No me jodas Que me oye el... ¿Te oigo flojo? Pepe Vale, hay que entrar a la casa de la derecha de superviviente Hay que buscar la manera, ¿vale? Estoy mayor Me encuentro mal Lávate la polla y toda la ropa en el fregadero Ya está, ya está Ya lo he hecho ¿Te hace falta algo? No, yo estoy ok ¿Oíste? Hay que buscar la manera de entrar en esa casa, cubian Me he metido en otra casa Me he metido en otra casa ¡Uy! ¡Coño! ¿Cómo? ¿La alarma? ¿Me agobio? ¿Cómo lo apago? Me estoy agobiando Que suene, escúchame Que suene Me suda la polla No se apaga ¡Ah! ¡No se apaga! ¡Qué bien! ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Cubian! ¡Cubian! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora te han visto, gilipollas! ¿Me oyes? No hables No, no Te iba a decir que no hables Que te van a oír Si te intentan entrar a la casa Sal por una de las ventanas ¡Sal por una de las ventanas! ¡Ponte a correr! Estoy muerto, estoy muerto ¡Que estoy yo fuera, gilipollas! Que salgas por una de las ventanas Y corras Están cerradas Y me están mordiendo ¿Cómo que te están mordiendo? Estoy muerto ya Pero si no había nadie dentro Escúchame Haz da la alarma Y han venido 10 zombies ¡Cubian! ¡Cubian! Lo mejor es que ha muerto Me estás jodiendo, ¿no? Me tienes que estar jodiendo Me tienes que estar jodiendo Me tienes que estar jodiendo ahora mismo Quita un momento, señora No me jodas, macho Me estás puto jodiendo Yo por lo menos tengo un martillo Ahora imagino que podré abrir la casa esta Lo que pasa es que está lleno de zombies He podido abrir ¿Cómo que dónde mejor luta hay? Hostia, la he liado Ahora sí que la he liado No voy a dejar matar Ya tengo mordeduras seguro Joder Me voy a desmutear de Discord Para volver a encontrarnos Pulísima cubada, ¿verdad? De la alarma, ¿eh? Bueno Yo me he metido en la casa del super superviviente Y... Y había superzontis No Pues... Había mierda O sea, te has tropezado Nada más entrar Y en el suelo había un cuchillo Con el virus Me lo has clavado el cuello Se podría decir que sí Se podría decir que sí Me he cambiado el personaje Me lo he hecho Que come mucho Pero que es médico, ¿sabes? Y que tiene vista de águila No le he puesto ni sordera Ni miopía Ni nada Porque es que era horrible, tío Mejor Pepe, o sea Escúchame ¿Sabes tú cuando yo te estoy hablando por el juego Pero que te oigo como de lejos? Sí Pues todos los sonidos se escuchaban igual Súper flojito de lejos Escúchame, vaya puta mierda Vaya puta mierda, entonces Tío, que sacan un servidor de roleplay de esto Creo que ya lo hay Pero tiene que ser eso un poco XD Ábrete el mapa, Pepe Ya ¡Me cago en Dios, Cubian! Mira dónde ha aparecido ¿Dónde? He elegido Riverside, eh Te lo prometo Te lo prometo Yo he aparecido en la misma casa Pues yo mira dónde estoy, tú ¿Qué coño es esto? ¿Por qué ha aparecido tan lejos? Yo he elegido Riverside ¿Seguro? Te lo prometo, Cubian Es demasiado lejos No, no, no Si yo hubiese elegido otra ciudad Estaría por aquí Por otro sitio Esto es al lado, realmente Es al lado Pero a tomar por culo No tiene sentido Claro, claro Me lo está diciendo por el chat Que esto también es Riverside Entonces Pues no sé Pues he tenido mala suerte Y a tomar por culo Pues vaya risa Pues vaya risa entonces Nah, pues me queda un viajecito, eh ¿No se abre la ventana? Bueno Pues nada, Cubian Un paseíto hasta allí Y ya está Sin problema A ver si puedo entrar Sin que me vea el tonto De turno Joder Es broma Que están en todas las ventanas cerradas ¿No? En mucho sentido No tiene Un botiquín Anda que no pillo yo eso Tirita Anda que no pillo yo eso Una sartén Me voy a pillar un Un rodillo Me lo pongo a la espalda Por si me tengo que dar Si me tiene la E Pulsada Entra él solo por la ventana Eh Gracias por recordármelo No me acordaba de cómo era No te voy a engañar La sartén No es mejor la cacerola Que llevo ¿Dónde estaba? Uy no Esto es mejor Mejor la sartén Entonces esto lo tiro Eh Cacerola Soltar ¿Dónde la he visto? Me he perdido ya Sartén Equipar primaria Arreglado Vale Pues nos vamos de paseo Hay que ir a buscar Al Pepe Nos queda un viajecito Así que Tú entiendo Cubián Que has aparecido En el mismo sitio Entonces ¿No? ¿Hola? Eh Sí Vale O sea que doy por hecho Que tú Estarás cerca del río Arriba del todo Ahora te digo Exactamente Dónde estoy Yo de momento estoy yendo Para arriba ¿Vale? Vale Vale Yo tranquilamente Voy yendo para arriba Llevo comida encima No tengo agua No tengo botellas Ni nada Pero de momento Como voy Voy bien Me haría falta un reloj Eso sí Para poder ver la hora Aunque sea Pero bueno De momento No voy mal Yo creo que voy a tirar Por aquí Hombre Un bar ahí Perdona Perdona Este sitio Sí que puede estar bien Joder Hay zombies Por ahí Por el bosque Me cago en la puta Que te parió ¿Qué clase de edificio es este? Que no me dejaba Bueno No pasa nada Nada ahí Aquí imagino que la gasolinera ¿Dónde quieres ¿Dónde quieres Que nos juntemos? No lo sé Cubian No lo sé Me gustaría decirte Sí mira Pues vete para abajo Entonces nos encontramos Aquí No sé qué No lo sé Julio No sé ni qué decirte La verdad Creo que tengo que ir Hostia A lo mejor me equivoco Pero yo creo que tengo que ir En esta dirección Para llegar hacia ti ¿Tú? ¿Qué? ¿Las ventanas estas Que están cerradas? Sí Sí Si insistes en abrir Se abren Vas al revés O sea Desde aquí abajo Yo estoy abajo Quiero ir para arriba Donde está él Tengo que ir entonces Para aquí Para donde estoy yendo ahora Que acabo de darme la vuelta O en qué dirección O sea Tengo que ir ahora Según mi vista Sería para abajo De la carretera Para poder ir para arriba Porque yo quiero ir Si esto fuese una brújula Cuando abres el mapa Quiero ir al norte Creo que tienes que ir para abajo No estoy seguro ¿Para arriba o para abajo? No A ver No lo sé O sea que entonces Si yo quiero ir hacia el norte Ahora mismo Desde la parte de abajo Ahora mismo voy bien Esto sería ir para arriba Es que me parece muy raro ¿Eh? Por donde vas Vas bien O sea que ahora mismo Estoy yendo para arriba Vale Vale Pues vamos a seguir Por la carretera Entonces Tranquilamente Pepe Yo de momento Estoy yendo para ti De chill Por la carretera Lo que se iba a necesitar Es agua Pero ¿Qué edificio es ese? Coño ¿Qué es? Me acabo de encontrar Con un edificio Que hubiera el tamaño De tu pierna ¿Y eso es un poli? ¿Eso es un poli? Espérate que me tengo que acercar a él Mucho Sí que es Es un poli Eso es un poli Lleva la placa en el pecho Me voy a meter aquí Y la voy a liar Ya verás Tiene pinta De que esto va a estar Más lleno Que su puta madre No se abre Bueno Me lo esperaba No se que Que edificio es este La verdad No tengo ni idea También está cerrado No se que edificio Esto parece un Ikea Esto es un primar O algo aquí Americano ¿Sabes? Enorme No se que es esto Vaya hombre Uy Esto no será una cárcel O algo así Esto puede ser Una cárcel ¿No? ¿A que estoy en una cárcel? Es una factoría Algo grande tenía que ser 100% Hombre sí A ver Por la pinta que le estoy viendo Yo ahora Pinta de cárcel No tiene Eso está claro Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber cosas guapas ¿No? Como a lo mejor Me lo estoy inventando Pero a mí esto se me hace A que tiene que haber cosas Bastante guapas Por lo menos creo yo ¿Seré capaz de abrir esto? No Están todas cerradas El mod del agua Lo pusiste Al final ¿Qué mod del agua? Uno que era para repartir Cuando lo usabas No, no era para repartir Cuando lo usabas Era para que gastase Con lógica ¿Qué es eso? No No porque como ahora mismo El agua es infinita Va a llegar un punto que no Pero de momento ¿Tú qué eres? Me he encontrado Una casa Este lleva una máscara De estas de soldar Llevo una yo igual Me la he encontrado Te da un huevo de protección Uy, yo como me meta aquí Me matan Mira todo lo que ¡Oh! Que me he metido sin querer ¡Cardona! Llevo detrás Como 500 personas ¿Habéis tú El grif este De los Simpsons Del abuelo Que entra en una calle Acabo de hacer eso Deja el sombrero Lo coge y se va otra vez Acabo de hacer eso literalmente Se me iba a meter Y he dicho ¡Wet! ¡Adiós! Pues no Voy a seguir el camino Porque es que no No me puedo ya meter aquí Si eso volvemos En otro momento Tú y yo Hay una escalera ¿Cómo subo por la escalera? Me acerco Y punto ¿Cómo lo hago? Es que no quiero que me coman La pichurra No quiero que me coman La pichurra Los zombies ¿Cómo que de adorno? ¿Pero por qué ponen escaleras De adorno En los desarrolladores? ¡Joder mach! ¡Joder! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué te ponen Unas escaleras así? Literalmente Sin sentido Tío Escúchame Esto se abre No me ha dado ni tiempo Ni a mirar Bueno yo sigo la carretera ¿Por qué te ponen Escaleras de adorno? Tus hijos de puta No entiendo Bueno yo sigo Yo sigo por aquí Le he robado un reloj A uno Ya sé la hora Son las 3 y 50 ¿Vale? 3 y 50 En un rato Hay que ir a echar la siesta Cubian Tío A las 5 hemos quedado Vale ¿En el parque entonces? Sí Vale ¿Qué parque Cubian? Cojo otro reloj Para ti Vale Espero que nos encontremos En algún momento Porque Mira si tiene detalles Que te coges un reloj Y se ve el reloj ¿Sabes? Sí ¿No? Vale Tengo que en algún momento Dejar O intentar Que me dejen de Seguir los zombies Cuando vaya siguiendo La carretera A ver De momento no tiene pinta Estoy preparado para la guerra Con un rodillo en la espalda Una sartén en la mano Y un cuchillo en cada En cada lado del cinturón Estoy preparado para la guerra Ahora mismo Espero que tengas razón Y que yendo yo Así Que parece que voy para abajo Esté yendo realmente para arriba Por favor Por favor Voy a abrir el mapa un segundo Tienes razón Tienes razón Tienes razón Muchas gracias Tenía razón Ya ya Lo tenía que revisar Entiéndeme Este tiene una mochila Niño A ver la mochila ¿De qué marca es? En verdad me venía muy bien La mochila Me venía muy bien Ya pero es que Tengo detrás A Digamos que me he cagado En los muertos De cierta persona ¿Vale? Y viene detrás Toda la familia ¿Vale? Tengo ahora mismo Detrás a toda la familia No haberle dicho nada Joder Vale Si giro por aquí Ahora ya sí que voy 100% para arriba Ahora mismo Ahora mismo sí que voy 100% para arriba ¿Cómo que sigue recto? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame Este lleva una escopeta En la espalda Ay Me he puesto nervioso Llevo una escopeta En la espalda Pero obviamente munición No va a tener Y con las de zombies Que tengo detrás Mejor no Mejor no lo intento ¿Dónde está Pepe? Hostia Cómo te lo digo Déjame Que siga más Adelante Que deja los zombies Más detrás Y abro el mapa Yo estoy yendo Para allí Para donde estábamos Tú y yo antes ¿Vale? Eso te lo puedo asegurar Al 100% O sea que es en este cruce Ahora sí ¿A dónde estábamos tú y yo antes? Pues sigo yendo Estoy yendo para allí Vale Mira otro poli Ese es otro poli Creo Tardaré un poquito en llegar No te preocupes Que yo el viaje Que me estoy pegando Es de tres pares de cojones También Literalmente Ha pasado lo que yo he dicho Nos encontraremos Y a los tres segundos Moriremos Y otra vez el viaje Aunque ha sido Básicamente 100% Por tu culpa Que tú mueras Ha sido tuya Por quedarte dentro de la casa Cuando estaba todo lleno de zombies Escúchame ¿Me has avisado? He intentado salir Y había una ventana abierta Y se han colado tres zombies Escúchame Luego me dice Sal por la puerta Y había dos zombies picando la puerta Vete por la otra Voy a la otra Y estaba cerrada La ventana La cortina Había un mueble delante 40 cosas diferentes Escúchame Que estaban los testigos de Jehová Rodeando la casa Como no firmas ese cuaderno No te dejaban salir No he podido hacer nada Es lo que hay cubian Han comido las pichurrinas Y yo luego me he metido En la casa del superviviente Y a la que me he dado cuenta Se me han colado Tres zombies dentro Y ya está Ya está Hemos llegado Así que Estamos los dos jodidos Pebe Me vendría muy bien comer Tengo mucha hambre o poca Con apetito Un cuarto me como entonces Creo Con un cuarto me tiene que llegar ¿No? ¿Otro cuarto? Es por apurar la comida un poco No sé Me sirve Agua no llevo encima ¿Qué no? ¿Qué cojones voy a llevar yo de agua? Una mierda de agua Señora Quítese Simulador de caminar Esto parece el arma 3 Tú cubian Escúchame Parece esto el daiceta del arma 3 La puta virgen Tú Anda que no estoy yo caminando Joder Madre del amor bendito Yepa Una granja ahí Un granero Un granero Un granero Un granero Creo que estoy cerca ya, ¿eh? Porque estoy empezando a ver Civilización, creo Vale, pues si esto a la próxima me lleva al bar donde estuve Me interesa seguir Por lo menos para beber Ya, pero con lo que me sigue detrás ¿Me entiendes? Con todo lo que tengo detrás siguiéndome No sé yo si me tengo cojones a meterme dentro del bar ahora mismo, ¿eh? No te voy yo a engañar Digamos que voy a hacer una cosa Me están siguiendo, ¿no? Voy a hacer esto Voy a echar a correr Y voy a entrar por la puerta de detrás Está cerrada, Di A veces en las alacenas del bar Que son las alacenas del bar No tengo yo tanto vocabulario Que ni te entiendo, Julio Me falta vocabulario Donde guardan las cosas O sea, por las partes de aquí abajo, ¿quieres decir? Pero vaya pinta de eso no tiene No me habrán visto No me habrán visto, ¿no? Yo me largo de aquí, Pepe Me voy contigo Ya he bebido algo que era lo que quería Así que Abre mapa aquí un momento Cubian Voy para allí, ¿vale? A la misma casa donde nos han matado Estoy yendo en esa dirección, ¿vale? Estoy cerca Muy bien Pues si tú llegas Quédate por la zona Lootea Intenta que si entras a una casa No salte el alarma otra vez, ¿vale? Y que no te maten ¿Eh, Pepe? Sobre todo no te rayes, ¿eh? No te rayes A ver Yo voy a ir de chill para allí Voy a ir allí contigo Y ya está Y que nos vuelvan a matar, Cubian Y ya estaría Tu personaje ya no es sordo, ¿no? No Menos mal, macho Porque entre que no oías nada ¿Es? Es glotón Joder Y médico Pero tiene vista de águila O sea, veo súper bien Ah, vale De lejos Bueno, por lo menos la vas a ver venir Kiras que no Por lo menos Cuantas veces mueras Más aprendes a morir la siguiente vez Hombre, sí Viéndolo así, sí Claro, no se ha jodido Ya al final hay cosas que ya no haces Porque dices Vale, si hago esto voy a morir Ese soy yo Bueno, soy yo Era yo Escúchame Que ese era yo Mira Este era yo O es otro Con el casco también Hostia, no sé Hostia, me he perdido Ese tú ¿Eres tú el que va por el río? Para ¿Vuelve para atrás? Bueno, no muy para atrás Hola Corre ¿Para allí, no? Para allí está Vale, ven Ven corriendo Mira, ven, sígueme Triqui, 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 triqui Esquívale Si sigue por aquí Ya, pero yo mi casco era verde No gris Camina, camina Que no nos pillan Tú camina, normal Bueno, a lo mejor a ti te pillan ¿Por qué caminas tan lento? Voy cargado Eh Suelta Mientras caminas Dale a soltar algo Que no quiero soltar nada Que no ¿De verdad no tienes nada para soltar? Toma No, toma no Hazlo mientras te mueves Es para ti Que es un reloj ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Gilipollas! No vuelves a hacer eso Te meto una hostia No, no, no Que los árboles te ralentizan Ya, ellos también ¿Aún vas lleno? Escúchame Escúchame No he podido soltar nada Mientras te mueves Abre tu inventario Es lo último más importante Es lo más importante que mi vida Joder, macho Tira comida Si tienes algo encima Hostia, esto está lleno Por donde estábamos tú y yo Está petado Vale, pues tiro la que caduca No sé dónde meternos Ya me sé para de ti Yo he seguido carretera abajo Yo me he tenido que ir Porque has seguido carretera para abajo Pero por tu lado Sigue, sigue, sigue por ahí Sí, que estoy ahí Hola Ven Vamos a seguir en esa dirección para allí ¿Vas aún con mucho peso? Pepe, que no he podido tirar nada Ni un segundo Cubian Que tu personaje tira cosas en movimiento Coño Tiro todo lo que sea Pereceré Pereceré Perequetequé Perequeterénketénqueré Sí, porque es que si vas a estar caminando normal Y te van a pillar Hostia, estás jodido Me lo como por el camino Antes que tirarlo Oh, cómetelo, me sirve Yo voy a hacer lo mismo con otra cosa de mientras Tú sígueme Me comemos unos cereales Me he comido todos los cereales Para, 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 para ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro? No quiero que los coma todos Para Pues nada Bueno, pues nada Pues me como una chisma de cereales entera tú Me acabo de engordar 20 kilos Vienes detrás, ¿no? Aún vas lleno, Cubian Escúchame Sigues soltando cosas Joder Puto colotón de los cojones A ver Ya sé lo que puedo soltar ¿Tú necesitas armas? Mira No ¿Esta te va bien? No ¿Qué? Dime qué es No me digas esta me va bien Una barra de metal Hombre, pues sí, me viene bien Mejor que lo que llevo Toma No, toma no Luego me lo das Vamos a intentar despistar a los zombies, ¿vale? Tú de momento sígueme Vamos a hacer una triquiñuela Y nos vamos a meter donde el bar Que estaba yo antes Vamos a lavar allí toda la ropa Y ya está Las mejores casas de Riverside están abajo del pueblo Son de dos pisos y con verjas de metal No sé dónde está eso, así que No digas verja que se... ¿Qué? Lo del meme Le digas no digas verja que se mantoja No digas verja que se mantoja Que gilipollas Coño Ven, ven, ven Pepe, tienes que venir al lado mío Si no, no va a funcionar Cuando los tengamos que despistar Verja, no verga Ya, ya lo sé Vale, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme No digas verja que se mantoja Hay que hacerlo por aquí Hay que meternos entre todos estos Para que salga bien ¿Qué coño quieres hacer aquí? Que vamos a morir Que vengas ¿Quieres ver? Pero pégate a mí Porque si te ven a ti más tarde Pero no ves que tengo 69 años Ya lo sé Vale, ahora corre En esta esquina, corre ¿Me ves? Salta esto Joder, aquí Mierda, está lleno de zombies En este lado también ¿Enfriarlo? Sí No, si ya sé Si tus ideas Sígueme Sígueme por aquí Sígueme No te metas por la puerta Que te van a ver entrar Y van a entrar ellos Vienes detrás, ¿no? Vale Sigue dando vueltas Está muy cansado mi personaje Bueno Ahora descansamos Es que esa ventana No se iban a ver entrar Métete aquí rápido Por la puerta Que no te vean entrar Bebe lo que tengas que beber Hay una ventana abierta Y están entrando todos los zombies Ven por aquí Por la puerta Sal por la puerta corriendo Sal por la puerta corriendo Deja esto Sal por la puerta De aquí corriendo Por la que tengo detrás Sal de aquí Que nos van a matar Sal Por la que tengo detrás Cubian Por la que tengo detrás He ido por ese maldicho Por la que tengo detrás Estoy muerto Me han mordido diez veces Muévete de ahí Ponte a correr con el shift Con el shift Estoy muerto Que da igual Por esta Por esta Joder No voy más contigo, ¿eh? De verdad Pues si te digo una puerta Y te tiras contra los zombies Es que no lo entiendo Es que voy por una puerta Y me dicen la de detrás Pues voy por la que he venido No, no es por la de detrás Y la de detrás Yo no la veo Si no estoy mirando En esa dirección Cubian No pasa No te han matado, ¿no? Sí Ah, que te han matado ¿Te han matado? Claro Pues te estoy diciendo Me han mordido diez veces Ah, vale Pero tu muñeco ha muerto Claro Estará por ahí Ah, vale Pensaba que no habías muerto aún Que simplemente tendías Pues yo que sé O mordedura O una mierda de estas Tenemos que aprender A diferenciar Tú y yo Entre izquierda, derecha Arriba y abajo Lo que no puede ser Es que quieres entrar A un edificio Cuando tenemos diez zombies detrás Porque mira lo que ha pasado Escúchame Pues si se ponen a entrar Hay muchas puertas Para salir Yo he salido Y yo te he dado tiempo Para decirte La puerta de detrás Tú te has tirado Contra una puerta Llena de zombies No sé por qué Pepe, los zombies Han entrado por la ventana Que te lo aviso ¿Y? Me ha aparecido todavía Ahora más lejos ¿Qué es más lejos? Mira el map Mira mi streaming Hostia, no puedo Eh... Más a la derecha Del río O para la izquierda Más a la derecha Más abajo Más abajo todavía Del río O sea, por lo que tú entiendes Abajo es A la derecha Vale Sí Vale Bueno, pues yo voy para allí Ya esto, qué problema Voy para allí Y ya está Me doy un paseo de noche Por la carretera Que habrá Farolas Y punto Sin problema ¿Tú de dónde sales? ¿Qué? ¿Qué te pasa? En una casa No he hecho nada Lo único que he hecho Es hablarte Y abrir el mapa Ya hay un zombie Picando a la puerta Escúchame Que has pagado la luz El último mes O no, Cubian Pues claro Si no la pagas Es lo que hay De noite De noite Tranquilito Con los zombies Viniendo por todos los lados De chill A buscar a la pepa Y ya está Y a ver si soy capaz de No, no Yo voy a morir ya Bueno, pues si muere Muere ya Y aparece En otro sitio Y así me dices Es que estoy por cambiar Es que esta zona No me está gustando nada Cubian Son todas iguales Tú piensa que el juego Por defecto Pone más zombies En ciudades y pueblos Va a ser siempre así Y la única forma Efectiva De poder pasar por aquí Y medio perderlos Es lo que me explicó El otro chaval Tienes 20 detrás Bueno, pues vete De esquina en esquina De casa Rodea Da la vuelta por eso Ponte de repente a correr Te van a perder de vista En uno de esos momentos Ya está Yo antes lo he hecho Cuando tenía 30 detrás Y ha funcionado Por eso te lo digo O sea, no es que sea Un invent mío Esto de tres pares De cojones Cubian Más a la derecha Estabas Entonces Vale, pues yo ya estoy Yendo muy para la derecha También No te preocupes Estoy de hecho Bastante lejos Eso no será un poli ¿No? Porque me meto Me lío a puñetazos Con él Perdona ¿Qué eres? No, lo que esto Está lleno de zombies También Qué pereza Ay, Dios Ay, Dios Voy a ir para aquí Para arriba Me voy a acercar Más al río Vale, Cubian Yo estoy intentando Ir al río también ¿Este edificio De dos plantas ¿Qué es? Te digo que Literalmente No he podido Lootear Nada Tan exagerado Así Hombre La primera casa Tenía A cuatro dentro Ya Uno picándome La puerta Luego otro Entrando por la ventana Joder Sí, sí Qué bien Entonces Esto parece un motel O algo ¿No? Donde me estoy yo Acercando Esto tiene una pinta De motel Mira Sí, esto es un motel Es un hotel Bueno, hotel Motel Quiero decir Aquí en América El estilo este así De edificio Parece más bien motel O algo así No sé Por lo menos Yo entiendo Escúchame Los zombies estos Sí ¿Vale? Los deberían haber usado Para buscar terroristas Me explico O sea Yo no sé cómo Voy con cuidado Voy agachado Abro una ventana Me meto Y ya tengo A dos zombies Picándome la ventana A los tres segundos Joder Por aquí no habrá Nada especial Me caguetes Ya sé que yo soy especial Esta puerta se abrirá ¿No? Vale Estoy en el río ya Yo también Lo que pasa Que tú me vas a decir Yo estoy muy abajo Tú estás muy para la derecha Muy para la derecha Sí Bueno Sin problema Yo voy yendo Yo voy tirando Son la una de la mañana Por eso La una de la mañana Así que Sin problema Yo voy por el paseo marítimo Aquí de De la playita Esto que son Son todo negocios Imagino Todos estos edificios Que hay por aquí Hay que ser negocios Hay que ser negocios Tengo que ser negocios ¿Qué es esto? Uh, típico restaurante de playa Tú escúchame, te cuesta aquí el bogavante El kilo, eh, 80 euros En este restaurante de aquí ahora mismo Mínimo Hostia, que esto tiene una valla, digo yo Porque no me puedo mover Cubian, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? ¿Estás todo aquí? Hola Eh, ¿esto se abre? No te veo Estoy aquí Que no te veo, que te veo invisible ¿Cómo que me ves? Estoy aquí Pepe, mira mi streaming No me da, no me da tiempo Está cerrado, está cerrado la puerta Joder Mira mi streaming Si entra, empújale, anda Vale Yo lo tengo abierto el tuyo todo el rato Chao, bueno, es que yo justo lo he quitado porque como nos hemos puesto serios Enseguida empezamos, pone Cubian No es el rato que llevará enseguida empezamos eso Hostias Cubian, quítalo rápido, anda Que digo, mira Eh No te veo yo Hostia, pues esto es un problema Va a haber que cargar la partida o algo Para un momento Para un momento Chequeo médico Estoy manoseando, a ver si de repente aparezco No Yo estoy aquí, tío ¿Esto por qué puede pasar de que él no me vea a mí? No lo veo Vale, pues sígueme Bueno Vete hacia abajo Me cago en tu punto Vete hacia abajo ¿Qué que me dices? Vamos a meternos aquí Esto lo puedo encender un momento Esto de la pared Por ejemplo Sí, 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 sí Aquí donde estamos Desconectate aquí Vale Desconectate Voy a quitar un momento lo del juego, ¿vale? Un momento, lo quito ¿Tú sal, Cubian? ¿Ha salido? Estoy en ello Vuelve a entrar A ver así Bueno, no, yo no sé para qué lo quito realmente No sé para qué lo quito Voy a aprovechar de mientras Cubian Me lavo la polla, ¿vale? Tenía mucha sed mi muñeco, ¿eh? Quiero mirar Quiero mirar una cosa A ver Me voy a lavar Me voy a lavar Porque voy lleno de mierda ¿Qué decía yo? Digo, ¿este no me vea o qué, macho? Me cago en la puta Este es muy cerca de las casas de dos pisos Quieres decir... Básicamente, mi streaming lleva media hora con el enseguida empezando Macho, literalmente, ¿por qué no tienes el OBS en otra pantalla puesto? Lo tengo puesto, pero tenía abierto tu streaming Joder, Pepe ¿Quieres decirte, Leira, que tenemos que seguir yendo Para lo que viene a ser mi pantalla a la derecha? Lo que sería río abajo, entre comillas Bueno, me intento unir Sí, sí, únete, únete Y si no, mandalo de invitación Hostia, me ha escrito antes este Espera un momento Creo que me está entrando Con cruzar el aparcamiento de fuera Y cruzar las carreteras Deberíais verlos Pero con cruzar quieres decir Este que tengo yo ahora mismo aquí Que estoy viendo Aquí arriba Lo que sería aquí este Y ir para... Perdón, es que me lío con la cámara ¿Para allí? ¿Qué tengo que ir en mi juego? ¿Para aquí, para abajo? ¿Para allí? ¿Para allí o para allí? ¿Al revés qué? ¿Al revés qué? Hola A ver, dímelo bien ¿Para aquí, para abajo? ¿Para mi derecha, para arriba o izquierda? ¿Para dónde? ¿Por dónde entraste? ¿Por dónde entré? No, yo entré por dirección al río Me meto en el río entonces Lávate, cubian, en la regadera Lávate todo La polla, el pelo, todo Lávate bien Me cago en tu Te meto ¿Tienes armas tú, seguro? Sí, vamos ¿Tienes algo? Que no he podido hacer nada, Pepe No he cogido nada Es que vacío Toma, eso para ti Está aquí Abre el inventario aquí Donde estoy yo Que está en el suelo justo No se ve Rodillo y cuchillo para pan ¿Por dónde entré? Es que yo entré por aquí Yo entré por esa puerta de allí arriba Y si yo voy para allí Me encuentro con el río Entonces Espera Espera Que voy contigo Que es de noche Y no se ven a Julio ¿Están entrando? Voy a ver si eres capaz De encender la luz ahí, tío Me estoy poniendo nervioso No No, no Son como interruptores en la pared Pero no hay No, aquí tampoco No abres esa puerta Esta sí que lleva a algún lado Hostia, una cocina Tú ven aquí Cierra, cierra, cierra A ver Pues a la derecha Vinagre, tío Me lo bebo Me lo meto por los ojos Ahora mismo el vinagre Tenta los cojones No hay nada, tío Coño Va a ser una cocina del hotel Mirad la lejía También me lo bebo La lejía Me la meto por los ojos Pone que te mueres Pone infidelidad Infidelidad Cubian, tío ¿Te ha pegado un bocado? No Yo le pego al verde Joder Lotea a este Al de negro ¿Qué tiene? Lotea al de negro Mira lo que tiene Camisa Píllaselo tú Píllaselo tú Píllaselo tú Píllaselo tú ¿Se lo pillo yo? Que no tendrá munición, obviamente Igual Pero ya tienes una pipa Por esa que salió tu amigo Vale, en esta dirección Vale, vale Me queda claro entonces No hay problema ¡Oh, cubian! Trapo de cuina Espérate que voy a... Espérate Para hacerme... Para hacerme lo otro Café No, pero es café Esto no me lo puedo comer Oh, sí Depende de cómo me pillas A lo mejor me lo como Han masticado Me suda los cojones La verdad Salchicha Pero está cruda Un plato Yo tendría que comer, cubian El trapo solo... No lo puedo romper el trapo Y hacerme vendas con eso En teoría Mira Yo no puedo coger el trapo Escúchame La ropa La rasgas Y con eso te hace las vendas No Ah Bueno, perdón ¿Este cuál es? ¿El izquierdo? Me lo voy a copiar aquí entonces La ropa sí Está sucia La lavas Vale Me voy a comer de la nevera Aprovechando que esto está fresco Y así bebo agua ahora de aquí Yo en el... O sea, el hotel Que digo Es donde más cosas habrá Es donde menos Literalmente Cubian A ver ¿Dónde estás? ¿Qué estás? ¿En esta parte de aquí? Vente Bueno, esto se puede saltar No Pues no Pues ven por aquí, cubian Vuelve por donde hemos entrado a la cocina Vamos a seguir revisando el hotel A ver qué hay Y así de paso que se haga de día Porque ahora mismo La botella de lejía La vacías Si la puedes llenar de agua ¿Dónde está la botella de lejía, cubian? No sería más fácil Coger una botella Que no sea de lejía Qué puto asco No creo que sea tan realista el juego Pero me haría mucha gracia Que afectasen algo, la verdad Sería muy gracioso ¿Y la tetera? Cualquier otro Pepe, ven aquí Que esto es importante Espera Casi me la bebo Ven, ven Para que casi me bebo la lejía Pues harían bien Espera ¿Dónde tengo la lejía? Dime Aquí ¿Ves el delantal? Equípatelo ¿Dónde? Joder Me lo va a hacer poner el gilipollas Me lo he puesto Pero no se ve Macho Inútil, eh Ni eso Gilipollas Vamos a los pisos para arriba Ya está Que te esperes Que tengo que beberme la lejía Puto asco Ya beberás del váter Ya No, no Ya he bebido Y bien a gusto que he bebido También te digo Escúchame He bebido Pero a gustísimo Espérate que yo no la botella de lejía Uy, qué rico Agua sabor lejía Tío, imagínate que estás viviendo del váter Y por lo que sea queda un resto de un zurullo de alguien Y vuelve a flote Vale, yo creo que habría que revisar Yo creo que esta puerta de aquí Está tu madre ahí Mother pachina Lo siento mucho Perdona Coño Señora Cógele tú Cógele tú el jersey de cuello ese Que ese te viene bien a ti Que tienes los brazos muy descubiertos Pero tengo que lavarlo Bueno, ahora te lavas la polla Cuando no tengáis agua Le chuparéis el nepe a los zetas Pero eso te iba a preguntar yo Joder Voy Espera ¿Qué te iba a decirte, Yeira? Luego más adelante ¿Cómo consigues agua? Llave de la casa Me lo guardo por si acaso ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cómo consigues agua? O sea ¿Qué pones? Tiendo una lona Oh, lejía Que hay lejía, sí Que la quiero ver tener en el suelo Espera Ahora te doy Toma esto, Cubian Y quédate tú una de lejía Y la llenas de agua Toma La tienes ahí, Cubian Horta alimentos, tú Cógetelo Es como un neceser de esos ¿Sabes? ¿Cómo se llama, tío? Hay más de lejía aquí, Cubian Llénate la lejía de... Hostia Me lleno demasiado Me lleno demasiado No puedo Tengo que dejar hueco Te reduce el peso ¿Cómo la vacío la botella de energía? Clic derecho Verter en suelo No beber No, ya tiene agua Ya tiene agua No, pero no te llenes mucho de eso, Cubian No te llenes mucho, eh Pues Puedes poner ollas y cubos en el jardín Y cuando llueve se llenan Y con buena carpintería Haces contenedores para el agua Pero tenéis que hervirla para beberla Me cagón, Dios Cubian Hay que meter el mod del pozo ¿Cómo? ¿Cómo? Literalmente Como si estuviésemos en la época de los cavernícolas Para conseguir agua, Cubian Literalmente O sea, peor que el Grinjel Para que tú me entiendas Peor Básicamente Es peor que el puto Grinjel Esto para conseguir agua La madre que me parió Joder Espera un momento Yo tengo el bote de energía con agua Ah, voy bien, voy bien, entonces Agua no os va a faltar Las pañeras de todas las casas tienen 100 litros Ya, pero Yo entiendo que tú en este juego El objetivo es no quedarte En una casa El objetivo es Sí, hay mucha gente que se queda en una casa Y la La fortifica La fortifica y todo O sea, lo mejor no es que tú te vayas De las ciudades Al bosque O a una granja o algo No, no Te lo montes ahí La gente yo que he visto Coge un almacén Y lo fortifica Y se hace fuerte ahí Es que no sé No sé yo No sé ahora mucho Tampoco Voy a seguir revisando Los de la Hay un piso de arriba Muy bien No voy, ¿eh? Aún arriba Espero Espera que está Llamando una persona Que pregunta Que hora abrimos Señora Que abrimos A las 6 De la noche Coño Sea pesada Hostia No veas tú La señora Pesa Encima hay aquí Un dispensador de agua También Oigo Oigo zombi Se cubian Vigila ¿Dónde estás? A tu izquierda A tu izquierda Arriba Arriba a la izquierda En esas habitaciones Eso es abajo A la izquierda Arriba a la izquierda Estoy aquí Vete por la escalera Para arriba Con cuidado Es como que quieras jugar Si eres normal Vives en muchos sitios Y no te quedas En un sitio fejo Espera Espera Que no entiendo La referencia Y pones Una soga En el segundo piso Para bajar por ella O sea Que ponga una soga Para cuando Quiera bajar Suicidarme Para bajar colgado No Se refiere a Para que las dejas En la ventana Para bajar rápido Entiendo, ¿no? Porque yo Lo primero que te he entendido Es que Querías decir Como que en plan Que la colocas arriba Y cuando vayas a bajar Ya te suicidas Yo te estaba entendiendo No podría haber un palo De billar, tío Para tenerlo de arma Una botella vacía Esto me viene bien Para llenar Para llenarlo de agüita Gaseosa Para mí Es una classroom, ¿no? ¿Qué es esto? Mira una puta mierda ¡Eh! ¿Pero qué te he dicho yo De quedarte en la biblioteca? A ver Coño que hay dos Tú uno y yo otro Tú pégala a esa Ahora tú ¿Qué te he dicho De quedarte en la biblioteca? ¡No! Le he pegado justo No, joder Creo que me ha mordido Pepe ¿Qué edad tienes? No lo sé Mordido No Pepe Cúratelo 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 No hay curar, Cubian No hay curar No hay curar, Cubian No, pero tiene que haber No hay, no hay, no hay Me mueres sí o sí Me está diciendo Telleyra Con mil horas a este juego F por el chat Cubian Mátame cuando me convierta Ha sido un placer, Cubian Estoy a punto de morir ¡Eeeh! ¡Remátame rápido! ¡Remátame! ¡Remátame! ¡Jejeje! Te voy a echar de menos Te voy a echar de menos Mientras me está rematando Te espero aquí Literalmente Te espero aquí Y coges tus cosas ¡Jeje! 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 Joder Otra vez ha muerto Mamá du zombaya, tío Literalmente Va a un zombi Que hay en todo el hotel Y nada Te muerde en el cuello A lo mordió, ¿sabes? Me ha mordió la... Estoy... No estoy lejos Lo que me va a dar Es pereza caminar En línea recta Por la carretera Pero estoy al lado A ver, al lado no estoy Pero quiero decir Que tardo poco en llegar Me voy a coger Por el camino Aunque sea algo de aquí Un abrelatas Voy a empezar a usar más esto de aquí Porque me estoy agobiando Para coger cosas Yo Cada vez que quiero coger algo Me agobio Una sartén Equipar primaria Yo creo que con esto Voy a ir tirando ya No me voy a parar más Ya está Me voy para allí He encontrado He encontrado un reloj digital Tengo que ir para allí Tengo que... Tengo que... Sí, tengo que coger La carretera principal aquí ¿No? Cuidado con esa sartén Tiene poca vida No tengo planeado usarla Tengo planeado caminar Y ya está La verdad Así que tampoco me preocupa La verdad que no me he fijado En la vida que tenía la sartén Cuando la he cogido Te voy a mentir No me he fijado mucho en eso Así que... Espérate un momento ¿Está worth it la gasolinera o no? Nada, aquí son las bibliotecas Eran todos libros No me interesa ¿Es worth it entrar? Yo creo que voy a perder el tiempo Voy a ir mejor donde está el Pepe Y ya está Voy a ir carretera top abajo Está lo de la policía aquí Ah, lo de la policía interesaría De hecho voy a poner una marca ¿Cómo pongo una marca? Bueno, yo me lo sé Eso es lo de la comisaría A ver si tengo tonfas ¿Qué son tonfas? Yo a veces creo que soy tonto Porque no entiendo las palabras Que me dice la gente No sé ¿Qué son tonfas? ¿Jubián? Te lo prometo No sé qué son tonfas No sé, tío ¿Dónde has aparecido? Me estoy metiendo en un sitio Que no me tendría que meter Ya, ya, ya lo sé Hijo Lo que pasa es que la habitación de la policía Donde se supone que está lo bueno Está cerrado con una puerta de estas de seguridad No con una reja Con una de seguridad Es que ya intenté entrar antes Y no supe abrir Y yo imagino que necesitaré O una palanca O, no sé, algo O liarme a mazazos con la puerta No sé ¿Me pareció muy lejos? No Calculo Tres minutos o cuatro Caminando para llegar Jubián ¿Tú no contestas a la gente Que te habla por tu chato? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dices? No sé Me han dicho hola Y he dicho hola Bueno, pero dile algo, ¿no? Yo qué sé El Juanito, ¿no? A lo mejor ni está Se habrá ido Las tonfas están en las mesas En la puerta de seguridad Están las armas Ya estuve en la comisaría Y no vi nada Así que doy por hecho Que no hay En la puerta de seguridad Es donde están las armas Y la munición, imagino Quiero imaginar que también No me queda mucho para llegar Ya estoy por los edificios Ah, no, sí Yo no estoy explorando el hotel Para explorarlo contigo Ah, no, no, no Explóralo No, más que nada Porque si hay otro zombie Que te muerde a ti Ah Si es por eso, vale Las armas sin puntería No valen más ¿Y cómo consigo puntería? ¿Que me hago otro muñeco Que sea ex militar O cómo va? Porque otra opción No tengo, ¿no? O sea ¿Cómo aumento yo La puntería de mi muñeco? Si es carpintero Por ejemplo El mío es médico Claro Y el de este Es médico Así que la llevamos clara La llevamos bien clara Pepe Voy a ir ahora por esta parte De aquí detrás A ver si pierdo Algunos zombies Una tienda de ropa Aquí estaría bien Para encontrar mochilas Hay que pasearse Por estos negocios Cubian Porque uno de estos De aquí era de ropa Ahí seguro que hay mochilas Y ropa buena Te vas a una pradera Y disparas allí Hombre, sí Pero gastas la munición ¿No? O es que llega un punto Que consigues tanta munición Que te da igual Irte a un campo Y disparar Yo he visto la gente De Twitch Que lleva Un montón de horas Jugando Y Yo no he visto gente Que vaya así Siempre Que vaya sobrada Tienes que gastarla Si quieres subir Hombre, ya Hasta esa parte Lo entiendo Espérate que me estoy quedando Sin batería en los cascos Y me van a morder La pichurra Uf, pues te Uf Uy, 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 uy Pichurra haters Uf Si te haces policía Sales con tres De puntería Coño Y todos estos zombies ¿Qué pasa? Están buscando ¿Y estos qué? Viene Pa' comérmela Soy el broma Ahora Voy a traer Todos estos zombies Pa' dentro del hotel Y que te coman a ti ¿Vale? No, es que es lo que me veo venir Y que luego me vas a venir Pidiendo ayuda Vale, voy a ir a bajar No, pero ves por esa puerta No, pero por arriba No, no, no Vete por la otra escalera Vete por la Tienes que ir por la Tienes que ir por la otra puerta De esa puerta Y cuando mando Mira, mira todo lo que viene Mira todo lo que viene Cuando me hayan mordido Me dices Tío, cubian Es que no te enteras De lo que te digo No te enteras Mira, este es el restaurante Que te venden en el bogavante El kilo a 80 euros Así que me queda poco Para ir llegando Voy a rodear por aquí detrás Rápido, un momento Voy a echar a correr Porque está aquí ya El edificio Y no quiero que me vean a entrar Pichurra eater Pichurra eater Yo lo siento Pero Te voy a Te voy a robar Algo de comida No me quites los cigarros No me quites los cigarros Que te meto una hostia A ver Camisa vaquera Triqui tri ¿Sabes lo que has conseguido? ¿Qué? ¿Qué he conseguido? ¿Dónde ves? Es que estoy cogiendo todo rápido Estoy fumando Macho cubián, tío No fumes Que te vas a morir Estoy aburrido Apone A ver, espérate Báilate algo No sé ¿Qué quieres que te diga? No sé Es que mi personaje está aburrido Espérate Que me voy a Me lee una revista Báilate Báilate algo No, pero aquí es todo aburrido Nada entretiene Llaves de la casa Esto me tiene que servir luego para otra ¿Cómo va lo del portalimentos? ¿Cómo va esto? Será como un contenedor, ¿no? Entiendo yo que sí ¿Pero cómo le digo yo? Quiero que esto esté dentro No tengo ni idea Pregúntale Busca libros rojos Esos quitan el aburrimiento Y la infidelidad ¡Uh! ¡Tú, tú, vele! ¡Mira lo que hay aquí! ¿Cómo? ¿Dónde está eso, Cubian? Aquí En la biblioteca Eh... Pillalo, ábrelo No, tú eres el guía Coge todos los mapas Pero no me entero ¿En qué biblioteca? Ahí, en la puerta que está abierta Ah No me jodas A ver, mapa anotado Consultar mapa Coño, uno de Mudraug Este está muy bien, este mapa Parque ¿Hay uno de donde estamos? Eh... Este está anotado Los podemos consultar los dos, eh Los mapas, por eso Mapa de Riverside Consultar Míralo 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 Míralo, Cubian Literalmente, tú has aparecido afuera de Riverside Antes Paso la foto por el... Por el Discord ¿Dónde se me guarda? ¿Sos Trump? Te quedes calla Es una chorrada ¿Dónde se guardan las fotos de este juego? Usa el Paint Sí, pero es más cómodo no tener que usar el puto Paint, la verdad Joder No, no puedo Es que le he dado al F12 ¿Dónde se guardan las capturas de este juego? Quiero hacerle una captura y pasarla Utilices el Paint Que tardas antes Tardas menos Quiero saber dónde se guardan Ah, por cierto, Pepe Hay una cosa aquí para ti Madre mía En el sitio que se guardan, hijo Ya le he pasado, tú Vale, vale Madre del amor bendito Digo que... Eh... Ven aquí Ven ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está tu cuerpo? Un momento Que estaba minimizado Consultar mapa de West Point también Me lo guardo Luisville Map No sé ni qué sitio es este Voy a coger todos ¿Dónde cubian? ¿Qué pasa? Donde está tu cuerpo aquí en el suelo Y te tira un reloj digital Ya tengo Digital Ya tengo Lo malo es que la temperatura te lo pone en Fahrenheit En vez de en centígrados Bueno, creo que tengo uno digital No, tienes uno normal que te lo estoy viendo ¡Dijo de el collar! Ya tengo, ya tengo Si es que vas de puto listo El reloj de pulsera Que la de mi abuelo, coño Te lo hago yo Me la doy mi abuelo A mí me lo ponen centígrados Eso es porque tú lo tienes en las opciones del juego Que te lo digan Fahrenheit Espera, espera, espera Espera, espera Te le irá A ver, espera, espera ¿De qué me estás hablando? Espera Mapa de Riverside Consultar Estos O sea que tenemos que ir justo aquí A estos de aquí son los buenos Estos de aquí Vale Vale, pues no te voy a hacer caso Y vamos a ir a lo contrario No es broma Vamos a ir allí Tú dices que está el loot bueno ahí Me lo creo Primeros auxilios Literalmente me lo leo ¿Cuánto tardo en leerme esto? Escúchame No lo entiendo Que eres subnormal Dice No lo entiendo ¿Cómo que no lo entiendes, Julio? Esto ya lo sé Claro, porque eres carpintero Cubian, que estoy leyendo No me moleste Aparta, viejo lesbiano No me moleste Vale, pues me leo este Para, para de leer Para, para Para un momento Me leo uno de agricultura, ¿vale? Aquí hay uno Aquí hay uno para hacer trampas Léetelo tú Pero de volumen uno El de pesca Léete el de pesca De nivel uno Y luego el de nivel dos Claro Cubian Cubian Tengo que controlar el peso Tú, voy lleno Y si te tiro a ti Esto va muy lento, ¿eh? Ya, ya, ya No, no Cada dos casillas Es un nivel Ahora me lo miro Espero No sé ni de qué me estás Hablando Voy a soltar este Porque no lo puedo soltar No, me llevo los dos de pesca Y ya está Si, lo que pasa que Yo me voy a tirar El de carpintería Que ya me lo sé Llevo el peso Que no, a ver Me guardo el de agricultura Yo también Controla el peso Cubian, ¿eh? Los libros para leer Por las noches Y tanto, la verdad Tienes toda la razón Aquí, ¿no? No, esto es elaboración Habilidades Carpintería 3 En el corazón En el corazón Ya Me interesa lo de agricultura La verdad Tienes que leer el 2 ¿De qué? ¿De carpintería? Claro Porque si cada dos casillas Es un nivel Tengo que leer Vale, sí Vale, vale, vale Me queda claro A ver, está bien Saber que están aquí Electricidad Volumen 2 1 Vale ¿Qué más libros hay? Esto hay que apuntárselo Aquí está el de carpintería 2 Ah, no, el 3 Pesca volumen 1 Carpintería volumen 4 Hay que apuntarse Esta biblioteca, tú Y aquí habrá que venir, ¿eh? Aquí hay mucho libro Que nos va Nos va a venir bien Habrá que venir de vez en cuando Voy a venir al parque De los nenos Aquí a jugar Con 2 de mecánica Y 1 de electrónica Podéis Joder, no sé hablar Puentear coches Si no necesitáis llave Está bien Está bien Oye Ahora te digo yo Llega un punto Que también se va A la electricidad De todas las ciudades En ese entonces ¿Qué haces? De noche ¿Qué haces? Te quedas en base Entiendo Con lápices de colores Puedo marcar el mapa Yo los primeros auxilios Lo tengo a nivel 3 Por ser médico ¿Dónde estás? Hay linternas y pilas ¡Policía! ¡Policía! Para entenderme yo, coño ¿No sería más fácil Poner un símbolo En vez de escribir Policía ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar? Cubian, para un momento Había una cosa aquí Que ponía crear facción ¿Esto qué es? Aquí hay una munición Tú Hay un muñeco Cubian, acepta esa invitación Será para el multiplayer Hay una caja de munición Sí, pero ahora sí consulto el mapa ¿Cómo hago para verte en el mapa? Te quiero ver en el mapa Quiero verlo en el mapa Pero así podéis veros ya Pero no le veo Mira Tengo puesto que se ve a los jugadores Pero a él no le veo Me interesaría poder verle ¿Aceptó él? Sí, mira Está aquí Ahí está No sé Bueno, vámonos Sí, no Vámonos ¿Qué más edificios hay por aquí? ¿Has revisado esta parte de abajo? Hay un baño Botella rota Rata muerta No te digo yo Que no entraba bien la rata muerta Ahora mismo Yo me tendría que lavar Cubian Vale Me estoy lavando en un baño ¿Vale? No me entres Que me estoy lavando la pelina Lávate, lávate bien Lava todo Y nos volvemos a mover Vamos a ir tranquilamente Y ha dicho Telleyra Que si te miras Riverside Los edificios que tenemos Nada más salir de este edificio A la derecha Que son de dos pisos Y vallados Esos son los mejores Donde hay el mejor loot De la ciudad ¿Vale? Interesa desconectarse En uno de esos Ahora pregunto yo Pregunto Lo que tú has comentado antes De que tú haces La base En un edificio así ¿No? Tú lo haces la base En un edificio De esos De dos plantas Y colocas la soga Para bajar ¿Cómo colocas una soga Y para qué Si hay una escalera En el edificio? Me va a dar un ataque Epiléptico ¿Cómo haces eso? Quiero decir Los zombies Tienen una escalera Para subir Igual que tú ¿Para qué colocas Una soga entonces? ¿Cómo bloqueas eso? ¿De qué manera lo haces? Te acabas de pelear Que el edificio Tiene dos plantas Y tiene una escalera Para subir al segundo piso ¿Para qué coño Voy a colocar una soga? La soga la colocas En la ventana Del segundo piso Para subir y bajar ¿Pero y la escalera De dentro? Para subir y bajar ¿Y los zombies Cuando te vean? Bueno Pero si los zombies Te ven La soga Puedes bajar por la ventana Vale Sin embargo De otra manera Te tienes que tirar Por la ventana Y romperte la pierna Por si te entra Una horda de Z En casa Puedes salir rápido Por ahí Vale Vale Ya pero es que yo Estoy pensando En que sea una casa Permanente Por aquí Por aquí Por aquí A las casas Del segundo piso Tengo hambre Vale para Vamos a comer Me voy a meter Cacahuetes por el culo Tapias las puertas Y ventanas Del piso de abajo Y ya nunca Pueden entrar Si yo hago eso Nunca van a poder entrar Si yo lo tapio Desde dentro O desde fuera Donde sea Porque eso me interesa A mi Es que Cubian Tú vas petado De peso ¿Qué has tirado? Un mapa Ya tengo Uno igual No Ah ese ya lo tengo Si ya lo tengo Oye He cogido un pollo ¿Cómo lo cocino? En el horno ¿Qué hace? Hay que encenderlo aquí No pueden Tapas por dentro Y por fuera Cuatro tablones Por cada lado Enciéndelo Y ahora lo metes En el inventario Del horno ¿No? Lo metes En el inventario Del horno Cubian ¿Cuál encendido? Pues El de la derecha El de la derecha Está encendido Metes ahí El pollo O sea que Entonces Si que se pueden Hacer bases Permanentes ¿No? Yo hago Lo del segundo piso Con la soga Luego hago Lo de Lo que dices tú Te irá Lo de tapear Por dentro Y por fuera Y ya está Y con metalistería Puedes tapear Con metal Hombre Ya imagino Que el metal Ni de coña Lo abre Ni de coña Quiero entender yo ¿Quieres tú Comerte el pollo? Peligroso Sin cocinar Es que no se está Cocinando ¿Cómo lo cocinas? ¿Cómo lo cocinas? Te irá Se está cocinando ¿Cómo lo sabes? Mira mi streaming Yo lo estoy viendo Me sale Me sale de color rojo Cocinándose Cómete tú O sea ¿En una parte? Cómete la mitad Cómete la mitad Y guárdalo Pérez que ha cocinado Ya está Sácalo Sácalo que se te quema Guárdate la mitad Vale Venga vámonos Prepárate ¿Vale? Hostia se va a hacer de noche Dentro de poco Venga vente No lleva adelantado No me lo he quitado Llevo mucho peso encima Y no me va a proteger más ¿Se ha apagado el horno? A volver Que se nos quema el edificio Hombre Es verdad me la sudaría Que se quemara el hotel No coño Que a mí me interesan Los libros que hay dentro ¿Qué? Uah Pues ya más Vamos Lo que me acabas de enseñarte Ya irá Lo que me acabas de enseñar Ya me lo imagino Estás dejando la apuesta Encendido ¿Sabes? En algún sitio Para reventarme a mí De repente Entrás en un pueblo Y hay una o dos casas Que están ardiendo ¿Por qué sí? Por la cara Quita señora No moleste Da Creo que es para aquí Para abajo Con un coche de policía Con las sirenas Y un par de fogatas Te diré Oye Vale idea No es Los metes a todos En el edificio Chame a tomar Por culo Vaya Mira, mira Mira la de materiales De construcción Que hay acumulados Para nosotros ¿Qué hay exactamente Ahí que podamos aprovechar Por ejemplo? Ve a la carretera Voy, voy Pero quiero ver ¿Yo de aquí puedo aprovechar algo? ¿O no? No, no Es que estaría muy guapo Coño No, no Quita, quita No quiero traerlo No los paletas ahí Espérate Por culo No los quiero traer Están aquí las vallas No es el factorío Esas no son cajas Sería guapo Poder aprovechar los materiales Y poder tapiar bien Una ventana En plan Escucha Le pongo ladrillos Le pongo ahí cemento Escucha Que me comen la polla Tu madre Tenía un mapa Mira a ver Que te van a comer La pechurra Sería una pena Ya Sería de la tercera vez Por tu culpa Estas casas Tienen muy buena pinta Para hacerte una base Sinceramente Voy a la orilla Del río Entra y cierra la puerta Ponte serio Que hay gente dentro Hola buenas Perdón Reviéntale la cabeza Llave es de la casa Me las pillo Antes de lootear Vamos a comprobar Que no haya nadie más Cierra las puertas Hay una afuera Mátala Porque va a llamar la atención Me la cargo yo Es que si no La gilipollas Va a llamar la atención Vamos a Vamos tú y yo Juntos al viso de arriba Que no haya nadie Espérate que no soy capaz De subir Joder Joder macho Limpio A ver Abro derecha Entro Arma tres ahora mismo De momento limpio Los cadáveres Sacarlos fuera Vale Palanqueta tú Hay una palanqueta aquí Mochila de senderismo Luego looteamos Bueno Vete looteando El piso de arriba Cubian Vete Vete looteando Voy a sacar Los cadáveres fuera Voy a ver que no tengan Nada importante Vale una pregunta Ah vale Ya sé Vale 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 ¿Cómo tiro el cadáver? Una pregunta Para cambiar cosas De un inventario a otro Tengo que tirarla al suelo Y luego equipármela Tiene que haber otra manera, seguro Yo ahora mismo No tengo ni idea Uy, bien, oigo zombies Estoy cerrando las cortinas, ¿vale? Joder, coño Mira que fácil llamar a la puerta, ¿eh? Aún me la van a romper ¿Qué quieres? ¿Echar la noche aquí? Sí Uy, se me acumulan, ¿eh? Llaman mordido A la mierda Nacho Pujan, pujan, pujan Vale, no me han llegado a pegar un bocado Ayúdame a sacar cuerpos Bueno, hay un tonto que viene ¿Cómo lo has vuelto? Kick derecho al aire y soltar cadáver Ya está Vienen más, ¿eh? Deja la puerta abierta Van a volver a venir ¿Qué vamos a estar así? ¿Toda la noche? No sé Están picando el garaje No me jodas, qué pesados ¡Señora! Pégala el del suelo, pégala el del suelo No me dejas marcarlo ¿Que me lo he cargado de un espujón o qué? ¿Para adentro? ¿No vienen más? No Voy a revisar un momento sus cuerpos Por si hay algo interesante Creo que no Hay un collar con una cruz Por si quieres rezar Tu puta madre Y el peiné para mí Tu puta madre Y el peiné para ti Si entra, anda Vale ¿Te curas? No, no Si no me ha llegado a hacerlo Yo cojo este Joder Le he dado a soltar cadáver Ya está Pasa Mira a ver si hay otras cortinas por cerrar en la casa Y si hay alguna ventana abierta Ciérrala Que no quiero que se me cuelen Por lo menos estar tranquilos ¿Sabes? Aquí Poder desconectarnos tranquilos Sin preocupación ninguna Esta puerta no tiene para bloquear Bueno, la puedo bloquear Pero no va a servir de nada Ahora mismo Por lo menos para desconectarnos tranquilos Vamos a revisar la casa A ver Hay comida Aquí Hay arroz Refresco de naranja Hay algo que me pueda comer de una nevera Que son lonchas Pa' dentro Pimiento Pa' dentro Y el puerro este No, pero de milagro Vaya O sea que realmente No sería mala idea Que una de estas casas grandotas De estas de dos pisos Que acabe siendo nuestra casa Realmente Mal sitio no es ¿No? Coger Decidir una Y decir Ala, esta es nuestra casa Investigar por ejemplo Yo que llevo mejor lo de carpintería Leerme los siguientes libros Para poder tapear con madera Y ir preparando la base ¿No? Realmente eso es lo que tendríamos que hacer Poco a poco Con mucho cuidado Obviamente Y ya está ¿No? No sé si sigues en el chat De Geira Pero creo que eso es lo que tendríamos que hacer Claro Las vallas alrededor Y plantas dentro La puedo vallar O sea Yo esta casa Que ya tiene valla alrededor Puedo poner doble valla En plan Una valla que Yo que sé Que sea mejor Es que tampoco sé Que es lo que puedo poner ¿Me entiendes? ¿De qué serviría poner otra valla? Linterna de mano Ya te digo yo que si quiero esto Una riñonera, cubian Escúchame Lleva ahora mismo Una de chocolate En esta riñonera Que no lo sabes tú bien Hola Me voy a lavar entero, ¿vale? ¿Me puedes explicar eso De las vallas alrededor? Aprovecha las verjas Que esas no te las pueden tirar Y lo que te falte Lo cierras con paredes de madera Tío, ya se me antojó de nuevo Sí, pero Pero esas verjas Las pueden saltar O no pueden saltar Las verjas esas Que tú tienes que pegar Un salto grande No pueden ¿Qué estás escribiendo en esa hoja de papel? Que te estoy viendo en el streaming Esas no pueden saltarlas Pero las vallas que yo haga de madera Sí que van a poder saltar entonces O tampoco Esa es mi pregunta No, tampoco pueden Entonces esta tochetao, ¿no? A la que te haces tú Un espacio cerrado De cuatro paredes Con una puerta bien buena Ya está Obviamente a la larga Si tienes 100 zombies En la entrada Te la van a tirar abajo Imagino Literalmente La persona más autista del mundo Voy muy lleno La pistola esta ¿Qué hago, tío? Es que No sé qué tirar La llave para tubos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Las paredes de madera Te las golpean Y pueden romperlas Pero si limpias De vez en cuando Listo Y sube carpintería al 6 Y puedes hacer puertas dobles Para meter coches Oh No nos quedan horas Ni nada Cubian Macho No nos quedan horas Ni nada Espérate Aquí se puede hacer Una hoguera Tiene chimenea La llave de tubos Es buen melee Sí, pero es que ahora mismo Me voy a leer Agricultura Me voy a leer Agricultura Muy de chill Otra cosa Realmente La chimenea Cuando se vaya La luz con troncos Se hace de horno Para cocinar La chimenea Cuando se vaya La luz con troncos No te he entendido Esa frase No he entendido ¿Qué quieres decir? ¡Ah! Claro Sí A ver Obvio Sí, sí Claro ¿Qué hace de horno? No se ha jodido Sí, hombre Sí, sí Eso lo he entendido Yo estoy liado No, no Cógete un libro Y ponte a leer No cortes ahora Streaming Aprovecha Que es de noche Van a ser las 10 y media En el juego Ponte a leer un libro Si quieres Metemos el mod De poder sentarte En sillones para leer Pero te pones a leer El de pesca Muy tranquilamente Y punto Te jodes Léetelo Te relajas Y lo lees Me estoy leyendo El de pesca Léetelo Literalmente Me da igual Que tardemos 10 minutos Aquí Y otra cosa Realmente ¿Qué sale más a cuenta? ¿Meterte en uno De los edificios grandes Y vallar Las entradas que tenga O de momento Una casita? No puedes meter mods En una partida empezada O no sueles poder hacerlo Ya, pero yo estoy Hosteando un servidor Entonces no debería De ser lo mismo ¿No? O pasa algo O pasa algo O pasa algo O ver Tío, me está hablando El cebolleta Y ni lo he visto Macho cubián Tío, ni caso Le hace al cebolleta Esto Se le sube la fama Al cubián ¿Eh? En verdad Doy mala suerte La casa de las tentaciones Casa de gran hermano Dos horas de directo Pero si me acaba de saltar La notificación ahora Puto Twitch Olvidó ni dos besos Ni nada 1.14 Todavía sigues en directo Te me estás jodiendo Los horarios Que tenemos una edad Cubián Buah, yo los horarios Los tengo jodidos Ya de nacimiento ¿Pero qué te está diciendo Este ahora? ¿Qué dice? No sé, el cebolleta Tío, me está haciendo Aquí terapia ¿Qué cojones dice El puto cebolleta Ahora, macho? Pepe ¿Qué dice? Vale, ya está ¿Cómo voy leyendo el libro? Pero, un momento ¿Qué has comentado? Ah, vale Lo de los mods Yo suelo hacerme La primera casa En una de esas Que estáis vosotros A menos que te quieras Mudar de sitio Es buen sitio Se está quejando el cebolleta De que le ignoras también El cebolleta Por mi chat No ha escrito Que me coma los cojones Le ignoras Cebolleta Cómeme los cojones ¿Vale? Que dice que No, ah, vale Dice los horarios Que tú eres estudiante Que qué haces Hasta ahora en directo Es ¿Cómo que qué hago? Es sábado Es sábado, sábado La diferencia es que No estoy emborrachándome De fiesta Y metiéndome una raya de coca Pero estoy jugando Al proyección Voy a la una y media Sí, lo que pasa Te llegira que Hostia, a mí se me ocurre una cosa A mí se me ocurre una cosa Porque tú dices Que te colocas En una casa como esta Y te haces la base Y si se te va la olla Y juntas cuatro casas como esta O sea, te haces una comunidad cerrada tú Te haces tu comunidad cerrada La vallas ¿Sabes? Cortas en la carretera Juntas dos casas De este lado Las dos de delante Aprovechas las vallas Colocas vallas En el trozo de carretera A lo largo Y tienes cuatro edificios Para ti Yo he vallado todo Riverside Vale, me callo entonces Ya sé que tienes mil horas Vale, no hace falta Que me digas nada más Ya sé que tienes mil horas Seguramente has vallado Medio mapa Y tienes un Humvee Con una M2 montada Vuelas en helicóptero Y tienes un Apache De ataque también Hay un mapa interactivo Sí, pero creo que Prefiero no usarlo Sé que en estos juegos Suele haber mapa interactivo Pero yo prefiero estar Ahora mismo Descubriendo cosas ¿Me entiendes? Decir Me voy con Cubiana Por esta carretera Y no sé qué hay Prefiero no saber qué hay ¿Me entiendes? Cuando lleve jugando No sé Cuarenta horas Cincuenta A lo mejor me lo empiezo a mirar Y digo, a ver Que no quiero volver a perderme Con poco cierras cruces Y vas cerrando poco a poco Sí A ver, no, sí Complicado, complicado Tampoco es Mira el mapa que tienes tú Es que se me va a cancelar Lo de leer No quiero parar de leer Ahora mismo estoy muy concentrado Leyendo No quiero parar Bueno, tengo el mapa Tengo el mapa Que he hecho la foto Y creo que ya sé ¿Tenéis porros en la partida? Me pregunta el Cebolleta O sea, la primera pregunta Que si tenemos porros ¿Vale? En el Cebolleta En el juego ¿Vale? Con la cantidad de cosas Que puedes hacer en este juego Es si tenemos porros Hay porros ¿Te puedes hacer aquí? ¿Te puedes dar un amarillo o no? Mira, porros Y marihuana también O sea, que me puedes dar un amarillo en el juego ¿Sí o qué? Porros no tenemos Pero de momento Mira, ¿dónde lo he metido? Cubian, ¿qué dices Teyera? Que nos puede dar un amarillo en el juego Mira Hay cigarros Tenemos tabaco Va, pues ya está Pues por lo menos cáncer Podemos pillar Por lo menos Coño, qué susto He escuchado Ruiz Y digo, no me jodas Que se ha colado un zombi Es que estoy minimizado yo Me cago en la puta ¿Cómo va esto? Lo que sí que tarda Se tarda en leer Esto es de tú Sentarte tranquilito Puedes Puedes hacer hachís Y mantequilla de polen Bueno Parece que vamos a tener Tardes entretenidas Cubian Pero eso sin mods ¿Sí? ¿Sí, no? Eso sin mods ¿Eso viene en el juego ya por defecto O te tienes que bajar algo? Con mods Ah Ah, te decía yo Ah Es que yo juego base Que te deje hacer todo eso Digo Me parece un poco raro No sé Sería gracioso, ¿eh? Estaría gracioso Y muy guapo que te dejase La verdad Pero esto de leer el libro Pone que te da un multiplicador Un multiplicador de experiencia Para nivel 1 y 2 Quiere decir que cuando yo me ponga a pescar Los primeros dos niveles Subirán más rápido No No, no Según Telleyra Te leías el libro Y automáticamente desbloqueabas Dos cuadraditos de esos En la pestaña de habilidades ¿No? La descripción que pone aquí No pone eso ¿Cómo que tienes razón? Cagón Dios, Telleyra Yo pensaba que me lo leía el libro Y ya está Ah Que da un bonificador A los niveles que te dice Esto es esto Esto es un multiplicador Que dura para siempre Para siempre Para en el momento Que yo me ponga a hacer Agricultura Los primeros dos niveles Los voy a subir follados Lo que acabo de decir yo ¿No? Mientras no muera Sí Joder, Telleyra Pues no me quiero morir Bueno, pues terminamos ya aquí Yo me estoy acabando de leer el libro Yo total De aquí a que pueda pescar Ya, bueno Agricultura sí Me interesa a mí Y es que me queda literalmente Un centímetro Tienes razón tu amigo No es mi amigo Es una persona que Me amenaza todos los días Para jugar Me he colado Se ha colado en todo Se ha colado en el Discord En la partida Y se inventa mi nombre también O sea, no, no No lo conozco de nada No lo conozco de nada Ahora mismo No sé quién es Ha inventado todo Mátalo ya ¿Por qué no puedo? Que si no Ya me lo leí Vale ¿Dónde hay? Macho, enciende la luz Cubiano Me estoy mareando Enciendo una luz aquí, tío Tú, Pepe Coño Si tienes tú Algo alargado En plan O algo Y con cinta americana Que hay aquí En la casa Que he encontrado Voy a guardar el libro aquí Puedes hacer un arma Un cuchillo Me he guardado el libro De agricultura aquí, ¿vale? Voy a guardar en esta Aquí El libro El libro Y los mapas de todo Menos el de Riverside ¿Esta va a ser nuestra casa? No Bueno, de momento Yo dejo cosas aquí Más que nada Porque voy muy lleno Para luego el próximo día Poder salir más vacío Pero de momento Deja cosas en esta casa La voy a marcar en el mapa En plan ¿Cómo meto aquí en esto? Arrástralo De tu inventario De la izquierda De la derecha Lo he marcado en el mapa Con una casa No sé si lo ves En tu mapa Solo en el mío, ¿no? Yo le he puesto Una marca de una casita Pescar se puede Con una lanza Buscad una hacha ¿Qué? Que puedo pescar Con una lanza Pero que busque un hacha ¿Por qué? No sé ¿Qué me quieres decir? ¿What do you mean? Hostia, para un momento Voy a comprimir esto El hacha es para cortar troncos Y te salen palos Y con palos haces lanzas Hacha no hemos encontrado cubiana En todo el rato Que llevamos jugando, ¿no? No Bien Estoy comprimiendo una cosa Me escribe Me escribe el profe Tú para pasarle El microsoft office 2021 Bueno, Pepe ¿Qué hacemos? Alguna encontraréis En los garajes De todas las casas Seguro No, no Pues salir ¿No? Vale Pues yo me quedo aquí En la habitación ¿Te has marcado la casita esta? No ¿Cómo la marco? A ver el mapa Y ponle un iconito De una casa ¿Dónde hay un icono Que me sea de librería O algo? O me pongo yo una nota Aquí ¿Cuál es el iconito De una casa? No hay ninguno Ah, sí, este Libros Y le pongo una pilila Ya está ¿Te llegué a ir ahí ¿Con el huerto Puedes hacer porros? No, cebolleta Que eso es con mods Eso es con mods, hombre Vale Pues en la siguiente partida De Producción Boy Hay que buscar comida Porque yo no tengo nada Y estoy muerto de hambre Literalmente yo estoy lleno de comida Y en la casa hay comida Y latas Revisa la casa Ah, dices que no tienes abrelatas Creo que estos no se pueden abrir sin abrelatas Yo tengo abrelatas Toma ¿Dónde estás? Prioridades Ya, ya lo sé ¿Dónde estás? ¿Dónde están las latas? Aquí Toma Cubian Te dejo el abrelatas con las latas Ahí dentro de la De la aresa No lo pierdas, eh Es decir, no te pincho Me oye Que estoy de Barcelona Hola ¿Esto se ha comprimido ya? No Casi A ver Si se comprime esto Un momentito Ah, mira Ahí está Lo he comprimido en un ZIP Pero al final pesa lo mismo ¿Sabes? Me cago en Dios Listo ¿Tú bien has podido abrir eso? Sí Vale Oye La radio funciona No la enciendas Hace mucho ruido ¡Calla! Yo me voy arriba a dormir ya Entonces Yo voy a Mirar si coma algo Antes de irme Va a comerme No, asesina no Algo que sea perecedero No tengo nada Sí Pues nada Depende de que esté en mi streaming Yo cierro ya Así Y no sé si mañana jugaremos Depende de lo que quiera este hombre Digo yo que sí, ¿no? A mí me entra muy fuerte Fuerte un Project Zone Boyd mañana Y eso Mañana más A mí me entra muy fuerte Pero mejor no porque es imposible Yo no he cortado un streaming por si acaso Para que lo sepas ¿Vale? Voy para el piso Voy para el piso de arriba Me meto en mi habitación Bloqueo la puerta Ah, no puedo Hostia, no has puesto las cortinas en esta, cubian ¿Cómo me salgo ahora? Cerrar cortina Pues nada A ver, ¿cómo está mi personaje? Primero de vez tenemos de los porros Y luego encontrar la semilla de plantar Sí, pues todo un rollo Hay comida pero no porros Exacto Voy al lío Pues señores A tomar por culo me voy a ir A tomar por culo me voy a ir Yo voy a ir cortando Y mañana Y mañana maíz Así que Que descanséis Igualmente Igualmente lo mismo digo Nos vemos mañana Así que ala Nos vemos Venga